14 años de edad, cuando van creciendo, van pasando esa edad, se te va cayendo la tarjeta alimentar, te van pagando por menos hijos o hijas, el beneficio de la pensión sigue igual, por más que tengan después la mayoría de edad. Bienvenido, Diego. Bien, acá está la salud de Gallego. Tuve un primer día de clases, mirá. Sí, sí, tuve un primer día de clases. ¿Arrancaste? No hubo acto porque llovió. Diluvio. Un diluvio, la verdad que nos perdimos. Solamente nos acompañamos hasta la puerta. Tercer grado empezó mi... Ah, bien. Tercer grado, sí. Pasa la... Ellos crecen, nosotros nos vamos muriendo. Nos vamos a... Por favor. Estamos próximos a la jubilación, te faltó decir. Claro. Estoy muy positivo hoy. ¿En cuánto estará la mínima cuando te jubiles? Porque no sé... He tenido una mañana... He tenido una mañana compleja. Sí. Aumenta las jubilaciones. Ya está, buenísima, gran noticia. ¿Tenés que te dé la mala? Sí. Siempre hay mala. Bueno, pensá esto. El 50% de los pibes que cobran asignaciones familiares la va a dejar de cobrar. Esa es la mala. Y pues sacaron un decreto divino hoy a la mañana. Temprano. Ah, el decreto de la mañana, claro. Sí, claro. Que es el de la... Que te bajan los topes para percibir la asignación de 4 millones a 2 millones. 2 millones de pesitos. Acá hay mucha gente que me escribe y me dice, tener un salario de 1 millón de pesos no se da todos los días. No, pero hay gente que lo tiene, que son trabajadores de rango medio y que tienen hijos que tienen una canasta escolar de 200 mil pesos, que tienen hijos también que comen y le aumentaron la prepaga, todo. Cuesta muchísimo ese sector y le sacaron la ayuda. Que no la ve, no la ve la clase media. La clase media no la ve, no la ve, el sueldo no ve. Insisto, insisto. Qué bueno. No se enojen, no se enojen. Está bárbaro lo de Trump con Millet, la verdad que uno se emociona. Casi hizo la bandera estadounidense en mi casa. Pero, si no empiezan a guinearle el ojo para abajo, los comentarios de Instagram, ¿viste que tanto le interesa a Millet? En vez de ser 50 a 50, van a ser 10 a 90. Los comentarios del FMI, Diego del Viernes. Sí, bueno, dijeron que es demasiado la justicia. Ahora llevó, los comentarios de Twitter llevaron al vocero a decir no vi esa publicación. Imaginate que ya Millet está tan descontrolado dentro de las redes sociales que el propio vocero presidencial dice no opino de lo que no veo. Federico se va a sentar acá y va a defender lo indefendible. Seguramente. Si el gobierno no empieza a mirar para abajo, Fede, más allá de que se acomode el déficit fiscal, el superávit fiscal, lo que fuera, esto no se aguanta mucho más. No hay un sope en la calle. No, sabíamos que esto iba a ser así, el presidente lo avisó. Yo no sabía. Ahora que se ha equilibrado... No, yo no sabía que iba a ser así. No, yo tampoco. A mí me dijo la campaña. No me amas. Millet dijo toda la campaña que esto iba a ser muy duro. La billetera de Capital Abierto. ¿Me contás cuándo abres? Sí, es verdad. Decime el horario de atención de la billetera de Capital Abierto. El ley dijo la campaña que va a ser muy duro. No lo sé. El ajuste en la gente, no sé. Vayan con Jesucristo, vayan con Jesucristo. Peléalo tranquilos. Millet avisó que íbamos a ganar meses duros. No, chau chicos, gracias. Sí, pero pará. Ojo, ojo, porque hay 19 gobernadores en rebelión. Sí, te escucho, Lilita. Hay 19 gobernadores en rebelión. Hay un clima social. ¿Peligra el DNU? No, no sé si... La verdad, en eso no tengo idea, Aileen. No, no, yo no lo sé. No sé si vos tenés información. Yo no... Lo que sí peligra... Y si no arregla con los gobernadores... Es el sueldo de la gente. Ya está en rojo. Lo que peligra es el status quo del pobre, de la clase media. Si lo voy a llevar al término futbolístico, si no meten un golpe rápido, nos vamos a la C. Y no quiere decir... Porque ayer leí un pensamiento... Pará de defender a los chorros que se robaron el país. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy tratando de contarles que si acá, este gobierno, que demuestra hasta el momento poca sensibilidad social, no tira para abajo una carnada. Yo no sé a dónde vamos. Bueno, ahora le tiró a los jubilados, por lo menos. ¿Pero qué le tiró a los jubilados? ¿El bono de 70? 100 lucas. ¿Ah, 100? 100 lucas. ¿Tamara subió? Sí. No, a ver, el bono para los jubilados ya estaba establecido. No es que fue un aumento. Tiene que ver con la diferencia del salario mínimo vital y móvil. Solamente lo van a cobrar aquellos jubilados que tengan 30 años de aportes efectivos. Es algo que está establecido ya del macrismo, que viene la diferencia del 82% móvil. Y como el gobierno se atrasó en establecer lo que era el salario mínimo vital y móvil, lo hizo por decreto, se junta ahora el pago de la diferencia de febrero con la de marzo. Así que es un plus que van a cobrar los jubilados. ¿Cuánto va a cobrar el de la mínima? El de la mínima va a cobrar, si tiene 30 años de aportes efectivos, 250.000. Ah, bueno. Si tiene moratoria, va a cobrar 205.000. Claro, porque le descuentan de la moratoria, ¿no? Que todavía sigue vigente, así que los que pueden aprovechar, que la aprovechen porque le queda un año. Con suerte hasta marzo de 2025. Con suerte. Me quedo con ese con suerte porque viste que las leyes están bajando por decreto. Así que si seguimos con el caminito que está estableciendo este gobierno, cualquier decreto deroga una ley, lo cual está mal, pero bueno, está pasando. Bien, Mónica es diputada de Unión por la Patria, ¿no, Mónica? Sí, muy bien. ¿De qué provincia? Buenos Aires. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. A ver, no se me enojen, no se me enojen. He leído mucho el fin de semana, tengo un poquito más de tiempo, redes sociales. Entonces, insisto, no me paga nadie. Para muestra basta un botón. Mónica, no sé vos cómo lo ves. Yo, más allá de la política macro, me parece que este gobierno se está olvidando del que le dio la victoria. Porque no fue el 22, 23% que votó a Burry, que después en la segunda vuelta como ovejitas fueron y pusieron el voto a algo. Pero que yo sé que off the record, porque yo hablo con los dirigentes de record, lo apoyan, una locura, la política argentina es una locura, lo apoyan para las cámaras y por detrás lo destrozan. ¿Te hablas del PRO? Sí, 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 junto por el cambio. Ahora, si no le tiran una soga a la gente, esto no sé cuánto más aguanta, Mónica. Mira, coincido absolutamente con tu reflexión y contarte que me preguntabas de qué provincia era soy de la provincia de Buenos Aires y hoy los bonaerenses nos despertamos con la noticia que se publicó en el boletín oficial. Sí, el fondo. Exactamente, ese desfinanciamiento que también es un golpe enorme, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, todo eso no afecta a los gobernadores. A las 3 de la tarde creo que hay una conferencia de prensa. A las 4. A las 4. De acá me voy para La Plata. Ah, bueno, me habíamos dicho a las 3, la pasaron para las 4. Del gobernador Kicillof. Pero, pará, Moni, chicos, hay 19 provincias. Está bien, vos lo escuchás a Javier Milley, el presidente. Esto no es mi opinión. Él habla de que la política no se banca, el cambio. Yo les quiero plantear, y si el cambio es peor, porque todos queríamos un cambio, ponéle. Ustedes me han escuchado durante toda mi vida, yo no les caretó, jamás le mentí. Y créanme que no soy ni ensobrado, o sea, por convicción te digo. Cuando votamos cambio, está bárbaro y hay que respetar lo que vota la gente. Y si el cambio, hay algo que hasta ahora nadie se animó a decir. Y si el cambio es peor, es una pregunta, no es una afirmación. Puede pasar, lamentablemente. Yo no digo que lo sea ya, porque la verdad que ya van 80 días. Cuando el remedio es peor que la enfermedad. Yo no sé, Mónica, yo ya me empecé a preguntar, y si el cambio es peor. Es que había un enojo legítimo en la gente con la política, y el discurso de Milley, no nos olvidemos, que era la motosierra contra la casta política. Ahora resulta que la motosierra no va a la casta, sino que va a la clase media, sobre todo a la clase media, que realmente, como decís vos, que en su momento lo apoyó y que hay un declive en el grado de apoyo. La clase media lo votó, yo no sé, Fede, si vos notás que hay un cambio de humor social. Ah, Diego, vos me vas a decir, vos me vas a hablar, Fede, de la macro, y la macro a la gente no le importa, porque lo que quiere es que le suba el sueldo a fin de mes. Pero haber arreglado ciertas cuestiones macro, te permitieron dejar de emitir para financiar al fisco. Y dejar de emitir para financiar el fisco implica que la inflación está bajando, y la baja de la inflación es una condición inequanónoma para poder comenzar a tener crecimiento de los salarios reales. Yo hoy fui, te digo la verdad, tuve que ir a, que nunca, nunca lo hago, fui a vender 100 dólares, porque me necesitaba pagar unas cosas. No, 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 pero llego, no es una cuestión, acá no estoy llorando la carta, necesitaba pagar unos gastos que fuera de mi cotidianeidad. Y el pibe me dice, bajó el dólar, yo no se había comprado más caro. Ah, señor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo bajó? Y me dice, no hay un mango. O sea, baja el dólar porque la gente está reventando. Y me dice, la clase media me vende 200, 300 dólares para pagar el colegio. Y dije, la pucha, la pucha. Porque, por ejemplo, el otro día lo contaba Arroyo, la clase media también se le sacó hasta los bonos. A veces algunos trabajadores tenían bonificaciones a fin de año, con esas bonificaciones, o pagaban el colegio, la matrícula, solucionaban ciertas cuestiones que hacen al día a día. Bueno, eso tampoco lo están percibiendo. A eso es lo que voy yo de... Hay una cosa, perdón, cuando yo recién mencionaba el tema de la motosierra, me olvidé de otro elemento. La licuadora. ¿Qué, la licuadora? Bueno, pero la licuadora en campaña no la utilizó. Los salarios se están licuando. Sí. Nos pasa a todos, ganes mil o cien mil, cada uno en su economía. El impacto lo estamos sintiendo, yo lo estoy sintiendo. Está bien, este mes, o sea, empiezo el año ahora en marzo, he hecho menos laburos, pero vos ves en el costo de todo... Yo esto de... Sí, el tema de la liberación de las prepagas es tremendo. Hay una cosa que es importante, el DNU está vigente, está vivo, todavía no se pudo, el Congreso no pudo tener un control sobre el tema constitucional, sobre el tema del DNU, está vivo. ¿Qué quiere decir? Que se soltó el dios del mercado, que lo soltó el DNU y que todavía está provocando, mientras no se detenga, está provocando unos daños tremendos, el tema de la medicina... Bueno, si se quiere, hay una relación entre el tema de las prepagas, ponerle con los colegios privados, digo, la gente de clase media que por ahí en algún momento, con esfuerzo, porque a nadie le sobraba nada, podía pagar una prepaga o podía pagar un colegio privado, hoy en día están dejando de pagar privadas y los hospitales públicos y los colegios públicos no dan abasto para la cantidad de personas que iban a lo privado y ahora van al sector público. Y el sector de salud lo mismo, que está recibiendo un montón de los que salen de las prepagas al sistema de salud. El tema de los caídos. No dan abasto. Y los comedores en los colegios, porque hoy en Provincia de Buenos Aires los comedores están dentro de las escuelas y la verdad que los inscriptos con pedido de comedor aumentaron proporcionalmente a lo que venían en el 2023, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, recién acá el compañero decía que la macroeconomía y los números de la macroeconomía, hay que explicarle a los pacientes oncológicos que les suspendieron los medicamentos que, no sé, que la macroeconomía va a mejorar, pero que ellos mientras tanto tienen que ajustarse para que se sacrifiquen su vida. No hablemos de medicamentos porque cuando frenaron las importaciones en el gobierno anterior, hubo muchos pacientes que de verdad se quedaron sin los medicamentos porque no se podían importar. Pero, perdón, 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 no se podían importar. Vos me vas a contestar en vez de ser un mea culpa y decirle la verdad que está mal que la auditoría se haga a costa de la salud de la gente y de la vida de la gente porque se pueden morir básicamente. Es un chorido idioma. No estoy hablando idioma. No, pero este es un tema, ¿no? Está bueno que vos no lo sepas porque quizás entonces la información no le está llegando a la gente. Capital Humano depende de la oficina que entrega los medicamentos a pacientes oncológicos. No sabía que Metobelo estuvo casada con Pablo Rago. Sí, él creo que tampoco se acordaba mucho. ¿Adrede? Me cae bien Pablo Rago, un crack, pero bueno. Estuvieron casados, sí. Estuvieron casados, igual no tiene nada que ver con eso. El amor, pero me sorprendió. No encaja esa pareja. No, el tema, perdón, de la macro y de los ajustes. Bueno, si vas a mirar una planilla de Excel para que te cierren las cuentas y que digas, tengo un déficit cero a costa de lo que está pasando a costa de la salud, de la educación, del trabajo, de los argentinos, hasta la propia representante del Fondo Monetario Internacional cuando vino dijo, bueno, está bien el tema del ajuste, pero paren un poquito la mano porque hay que también contemplar la situación de la gente porque evidentemente no es todo, me da cero y castigo a las provincias. Lo que dijo mi ley cuando se enojó porque no salió la ley ómnibus, dijo que iba a tomar una represalia y que iba a ajustar de cualquier manera contra los gobernadores y de hecho lo está haciendo de una forma agresiva, llamando Nachito, por ejemplo, al gobernador de Chubut, una forma despectiva, gobernadores que fueron electos por sus pueblos, incluso con un porcentaje mayor al que fue electo el presidente. Yo creo que hay que discutir una nueva ley de coparticipación en la Argentina, que el Congreso es el ámbito donde eso se debe debatir y no estas cuestiones de arrebato y de patoteriles, de quitarles los recursos a las provincias. María Labra, ¿sos maestra vos, docente? Soy maestra, soy directora de escuela. Y María. Bien. Hasta que no, yo siempre digo esto. Un día fui a comer a un lugar en Puerto Madero, me invitaron, veo que de golpe entró un señor y todos los mozos, todos, le tiraron alfombra roja, señor, le iban llevando el champán, todos se vienen el mozo y le digo, ¿quién es este pelotudo? Juez de, juez, el juez de no sé qué. Y yo le dije, claro, mientras este país, a los jueces lo tratemos así y digamos que los maestros son unos vagos muertos de hambre, es el país que tenemos. A los maestros tenemos que dignificar y tratar como corresponde. Es el país del revés este. Te juro que me agarró una bronca. Igual es una parte del país, porque hay otra parte del país que no nos trata así. No, ya sé, pero entendeme que... Absolutamente te entiendo, porque aparte a veces uno escucha y ve a veces en las redes o... Pero lo que pasa es que estamos en una etapa donde la violencia escala verbalmente de una forma inusitada, porque uno después dice, cuando yo vuelvo a la escuela, si desde el presidente de la nación trata de la forma y con la violencia y los adjetivos que utiliza... Es complicado. ...a las instituciones de la nación es muy complejo. Es complicado. Después en la escuela poder también decidir algunas cuestiones que están mal, ¿no? Y después tenemos que... El otro día la escuchaba, que la respeto y la quiero mucho porque empezamos juntos en esta profesión, a Eliana Gersio, la mujer de Chiquito Romero, que en un programa, en un canal muy visto, es decir, ¿para qué eligen ser maestros si no le pagan mal? Yo no... En la tele puede estar cualquiera, ¿eh? Y Eliana está capacitada. Pero, ¿viste? Cuando... Porque hacen televisión escuchando a otros. Con todo el respeto, Eliana, no te enojes. Viste, hay cosas que no tenés... Bueno, ha sido un sector muy estigmatizado también por la derecha, ¿no? Está bien, pero esta piba... Eliana no es de derecha ni de izquierda. Y decimos que no están preparados. Pero no pensamos que los maestros están a cargo de los cursos, que previenen abusos, que le dan charlas a los chicos, que la verdad se bancan problemas sociales que no deberían bancarse. Cuando vos escuchás en un canal masivo, una figura, esposa del arquero de Boca, que dice, ¿para qué eligen ser maestros si saben que van a ganar mal? No entendiendo la relevancia... ¿Sabes qué pasa? Ahí falta una falta de empatía, porque a ella le debe tocar de cerca, porque los hijos por ahí se quedan sin unos días de clase, pero no piensa en el tema de la... No, porque los colegios privados en general no se adhieren al paro, deben ir a un colegio privado. No, yo creo que ni siquiera es por eso, si no me parece que es lo que decías vos, hay una intencionalidad política por parte, y nosotros ya lo hemos sufrido, no es la primera vez, por parte de los sectores llamados de la derecha. Nosotros hemos sido muy estigmatizados durante todo el gobierno del expresidente Macri, y yo que soy de la provincia de Buenos Aires, la hemos pasado muy mal... Con Vidal. ...con la ex bonaerense y ex gobernadora Vidal. Vidal, que ahora es la defensora... Es mi leísta, Vidal. Yo, Vidal, bueno, pero nada, no quiero... Igual, de todas maneras... O sea, por eso te digo, yo pensé que Vidal, cuando borraban a la casta, chau Vidal, chau Scioli, a Vidal, a Anciol, a todos... Igual, Diego, no hay que desviar la atención del hecho de que... No, pero a los dos para que no crean que hay una intención, la casta, ¿no? Sí, decime. No, que también es una manera de estigmatizar, decir, no, bueno, siempre fueron bastardeados los docentes por la derecha. A ver, los docentes hay de todos, hay en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, que no tienen que ver con que son todos antiderecho, de derecho, de zurdo, de esto, del otro. La realidad es que el docente siempre la pasó mal, lamentablemente, en este país. ¿Cuánto cobra un docente? Nada. No, bueno, el básico ahora está... ¿Cuánto es el suelo básico de un docente? ...250, el mínimo. No, a ver, y acá me parece que es parte del debate, y parte del problema, y la docencia, como todos los trabajadores y las trabajadoras, no vamos a quedar en eso. Hay un banco de dos semanas, sí, claro. A nivel nacional, ¿por qué estamos discutiendo y peleando? Y hoy se acaba de finalizar un gran paro nacional en todo el país, y vengo ahora del acto que se hizo entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires, frente al Palacio Pisurno, al ex Ministerio de Educación. Una de las cuestiones es la convocatoria paritaria. ¿Por qué? Porque tenemos un... ¿Qué discute la paritaria? Discute el salario inicial por ningún docente del país, puede cobrar menos de ese salario inicial. ¿Cuál sería? En este momento, desde el año pasado y congelado, 250.000 pesos. Dicho esto, una vez que fijás el piso, a partir de ahí las provincias comienzan a discutir, porque ya tenés provincias de nuestro país que también dependen de un fondo que se llama fondo compensador para poder llegar a ese piso, y otras, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, y otras que discutimos por arriba de ese piso. ¿No lo va a retener el gobierno? No, son dos cosas diferentes, el FONID y el fondo compensador. A ver, explica a la gente, porque ahí hay una confusión. Hay dos fondos fundamentales que son por ley. Uno es el FONID, que lo ganamos los docentes y las docentes en aquella histórica carpa blanca. Yo fui ayudante de la carpa blanca. Tres años para conseguir la ley. Y quiero destacar algo. Mil días de carpa blanca. Mil tres días. Mil tres días. Nunca cortaron la calle, porque la carpa estaba arriba de la vereda. Sí. La carpa estaba, la carpa estaba, y muchas veces... Pero no cortaba la calle, estaban ahí, iban. Muchas marchas pasaron por ahí, desde lo que fue el asesinato de Teresa Rodríguez, la marcha con cabezas, los jubilados, pero la carpa estaba instalada en la plaza, frente al Congreso. Este es un fondo nacional que por ley tienen que girar esos fondos a las provincias. ¿Por qué? Porque es parte del salario de todos los docentes y docentas. Ya no se gira. No lo están girando desde enero del 2024. Perdón, desde el gobierno de Javier Pile. Exactamente. Después hay otro fondo. Perdón, porque eso se tiene una renovación automática que se hacía, o sea, había que renovarlo, pero realmente nunca estuvimos en este contexto de que el gobierno no lo renovara. Claro. Y lo que pasó es que lo dejaron caer nosotros, el bloque de diputados de Unión por la Patria, presentamos el proyecto de ley para solicitar que se reanude y que se... Ahora, yo me... Pero para porque hay algo más importante. El otro es el fondo compensador. El fondo compensador depende del Estado Nacional también. El fondo compensador son fondos que debe mandar el Estado Nacional a las provincias que están dentro del fondo que es para justamente que esos docentes puedan llegar a ese piso. Pero lo que estaba diciendo la diputada, en realidad, vos fijate que hoy la ley madre que es la del presupuesto se está trabajando con el presupuesto 20-23. En ese presupuesto 20-23 está el FONID y está el fondo compensador. Que aparte, la Secretaría de Educación devengó esos gastos. Ahora, el que no mandó los fondos fue el Ministro de Economía. Entonces, habría que preguntarle al Ministro de Economía dónde están esos fondos que fueron devengados por la Secretaría de Educación. Y que hoy los gobernadores y las gobernadoras están reclamando. ¿De Caputo? Y si Caputo es el... Quiero contarles una pequeña historia de Sturzenegger. ¿Quién es Sturzenegger? ¿Sabés quién es? Sí, obvio. Hoy, ¿qué ostenta? ¿Qué es el presidente del Banco Central? ¿Qué es? No, no sé qué cargo específico tiene la administración. Es un colaborador, me parece. No, 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 tiene un rol. Sturzenegger ha estado en todos los gobiernos que ajustaron. Es el autor, perdón, del mamotreto de la Ley Bases y del INU. Hinchas fanáticos de Gimnasia La Plata. Fanáticos. Como yo por acá. Ayer se tuvo que ir de la cancha. Sí. Sus propios hinchas, ¿no? O sea, simplemente, ¿a qué voy con esto? Si no empiezan a, enojate conmigo, puteate, troll, lo que quieras. Me pone, escrachá, me pone fotos mía con, o sea, con la chicholina, no me interesa. si no empiezan a bajar algo, eso que hablé de la billetera abierta de Petovelo, lo que fuera, para la gente hay, o sea, no sé qué puede pasar. Yo no sé, Tamara, realmente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque miro alrededor, ¿eh? No es que, o sea, miro a mí alrededor. No hay que mirar muy lejos. No hay que mirar muy lejos. Yo estoy preocupada por la falta de empatía también de ciertos sectores. Estamos naturalizando que los comedores no tienen alimentos hace más de tres meses, incluso más, te diría, porque venían los problemas alimentarios con el gobierno anterior. Estamos naturalizando que se suspendan los medicamentos oncológicos, yo lo digo acá, y nadie realmente toma nota de la preocupación que implica para una persona que depende su vida de un medicamento que está evaluado en dólares, que no lo puede pagar ni siquiera siendo una colecta entre todos. No, es complicado. Es terrible lo que está pasando. Le mando un saludo a mi amigo Raulito que a él le va bien, a Raulito querido. Mirá, recién me encontraba con, yo lo cuento todos los días, llego al canal y me angustio, no porque soy un tipo que sufre, tengo 5, 6, 7, 8, profesora, Diego, te estoy esperando a vos porque los productores me dicen, ¿qué necesita? No me llegan los medicamentos de mi hijo tiene cáncer, necesito ayuda, me quedé sin laburo. ¿Esto pasaba antes? Sí, obvio pasaba antes, pero pasa mucho más. Porque van a decir, no, porque vos defendés, yo no defiendo, yo digo, el gobierno de Alberto fue malísimo, lo dije todos los días, a masa lo destrozamos, dejó 11% de inflación, el presidente siguiente festejó 25% de inflación como si hubiera ganado un mundial. y el otro día, tuiteó, celebro que la clase media está vendiendo sus ahorros, sus dólares. Yo insisto, no lo entiendo a Javier Milley, yo, Diego Moranzoni, esto es personal, no es el canal, yo, no entiendo su comunicación, tal vez algún día, si tiene ganas, no creo, nos juntemos, le hago una nota, una nota, ¿no? Un homenaje y me diga, che, a ver, pero ¿por qué celebramos que la clase media esté rifando sus ahorros para pagar los gastos del mes? Bueno, te quiero decirte algo, vos decís que no lo entendés, ¿cómo se entiende que vaya a abrazarse con Trump, que no fue a hacer ningún viaje institucional, no fue a traer inversiones, no fue a traer... Fue a cholulearlo a Trump. Fue a cholulearlo a Trump, que dijo que si es electo presidente iba a prohibir las importaciones, que protege la industria nacional, que protege a los trabajadores de Estados Unidos y que es nacionalista. El único liberal que existe hoy en el mundo que es antipatria, antinacionalista y que no defende los intereses o por vos, ¿cómo lo vas a entender vos si no lo puede entender el mundo? Diputada, no la voy a corregir, porque muchos, pero yo también caí en eso, muchos decían, estos fenómenos mundiales, Bolsonaro, Trump, etcétera. No, no, es distinto a Bolsonaro también y a Trump. Trump probablemente gane las elecciones. Esto lo hablaba el otro día con Guillermo Moreno y me explicaba, yo le digo, pero ¿cómo? Trump es nacionalista, no es liberal. Exactamente. Y lo que le prometió a los empresarios americanos es bajar el precio de la energía para producir el mejor precio del mundo. O sea, el industrial americano va a contar con costos de producción bajísimos para tener un negocio más rentable. Una superproducción. Por eso probablemente Trump sea el presidente. Es muy diferente, Fede, salvo que, ahí no me dejen mentir, es muy diferente Trump a mi ley. Obvio que él va a decir, somos lo menos, no es lo mismo, ni parecido. Desde el lema, make America, great again, hagamos grande Estados Unidos de nuevo o el Brasil primero de Bolsonaro son slogans nacionalistas. Viva la libertad es un eslogan liberal. Ok. Bueno, ¿sabes de grabar? Pero viva la libertad, viva la libertad. Sí, libertad sin igualdades, ¿no? Porque no importa que caiga en el medio de la libertad. Déjame comentar algo porque critican muchas cosas, pero hay un 60% de los argentinos que apoya a mi ley. Por algo es. No, es un culpado, ¿para dónde está? No, esas son las cifras que se manejan. Hoy, un 60% de los argentinos que apoya a la gestión de Javier Llega. que mi ley estadísticamente a veces... No hay certeza que los votos de Burry sean de mi ley. No, claro que no. Yo creo que hoy es un presidente con un nivel de apoyo popular muy alto. Y además, me gustaste las últimas encuestas porque nosotros, sí, acá, seguimos las distintas encuestas que se le hace a las personas. No, bueno, pero la verdad es que te pasa a vos con el grupo de amigos que tenés. Hay mucho grupo de amigos que vota mi ley, yo siempre lo cuento. Cuando lo charlas, hoy en día el apoyo va bajando. El apoyo va bajando porque la gente ya lo está sintiendo en el bolsillo. El apoyo que sacó en las PASO y que sacó el 22 de octubre y después... El núcleo duro es el 30%. Lo que yo le trato de explicar y uno lo dice con mucha humildad, Mauricio Macri cuando ganó, que le ganó a Scioli en una segunda vuelta muy reñida, ahí sí la sociedad que había una necesidad de cambio frente a las cucas, los ladrones del país. Y la verdad es que el país estaba mucho mejor que ahora en el 2015, mucho mejor que ahora. No es porque me pagó Cristina porque no me pagó Cristina. Estaba mejor. Estadísticamente, si vos vas a ser en el 2015, Fede, vos que estábamos mejor o no. Listo, eso es una realidad. Lo que pasa es que vos en la calle y en la tele escuchabas, qué mal que está, vos se tienen que ir los ladrones, se tienen que ir... Entonces, entró Macri y no volvió a crecer el pasto en cuatro años, pero volvió el peronismo y Alberto hizo un gobierno malo. Lamentablemente, hizo un gobierno malo. Escúchenme, porque no estoy diciendo... No lo estoy defendiendo. Ahora, querían otro... O sea, se pidió otro cambio. Y si el cambio es peor... Porque a mí es lo que me preocupa. Ojalá me equivoque... Mirá, que se me parta la lengua. ¿Por qué lo estás haciendo en forma de pregunta cuando ya está comprobado que este cambio, por lo menos hasta ahora, es peor? Está bien, pero yo te digo, desde el sector docente... Déjame abrazar un poco de esperanza. Si tuviésemos problemas los docentes, nada más. No, por eso... Diría, bueno, es sectorial, Pero el señor dice que lo vamos a hacer el 60% de cambio. No, no, no. Pero yo podría decir también alegremente que el 60% ya está en contra. No, yo no podría decirlo seriamente porque no tengo una... Yo tampoco, no tengo, no tengo, no tengo. en eso hay que ser muy cuidadoso. Tampoco era un 60, porque la verdad ni siquiera lo votó el 60. A mí me parece que lo grave de la situación es que cuando nosotros los docentes estamos discutiendo un tema salarial, la coyuntura es tan grave que no podemos discutir solo un tema salarial cuando está el paro de los trenes, el paro de sanidad, la situación del aumento de los colectivos, el tema del transporte, el tema del transporte, es una situación muy grave. Ver a la gente saltando los bolinetes no es un problema con los docentes, es un problema sectorial. Acá me parece lo que se está expresando, bueno, se empezó a expresar fuertemente el 24 de enero, me parece que eso fue muy importante. Es verdad. Ahora, el núcleo... Un segundo, un segundo. Un saludo a Facu. ¿Quién se tiene que ir? Me dijeron que alguien se tiene que ir por... Ah, Moni, vos te tenés que ir. Me tengo que ir a la plana a la conferencia de prensa del gobernador. Diputada, muchas gracias. Gracias. Encantada. Bien, bien, bien. Perdón, escuché que alguien se tenía que ir, pero viste que Lina, desde que está enamorada, te manda un mensaje de telegrama, se tiene que ir. Es el mes del amor. ¿Qué me decías, Tamara, dale? Bueno, yo digo, este núcleo duro que vos decís el 30%, me pregunto y les pregunto a ustedes, en ese núcleo duro no hay jubilados, no hay trabajadores que paguen el boleto que les prometió que en realidad no iba a aumentar, no hay docentes, porque digo, es entonces de núcleo duro, entonces no sé si es un 30% tampoco, permitime dudarlo, permitímero. Yo creo que eso, chicos, lamentablemente para el que no está a favor, hay que esperar en dos años hay elecciones y ahí veremos realmente cómo sigue la cosa. Mientras tanto, uno tiene la obligación, por lo menos acá, mientras me permitan, de contarle a la gente cómo están las cosas. A través de mi óptica de los invitados, cada uno de su lugar, acá no censuramos a nadie. Ahora, yo coincido, estoy más cerca de tu postura, yo no veo ningún tipo de medidas que tiendan a aliviar la situación, eso está clarísimo, no hace falta hacer... Bueno, ahora fue esto de los jubilados que está bien, era algo que ya estaba determinado, pero de todas maneras... Pero aclaremos, esto no es un invento de mi ley, esto es algo establecido por ley, y es más, si vos le preguntás a mi ley, no sé si con un decreto ni siquiera está comunicado oficialmente, es una cuenta que nosotros hicimos en función de lo que dice la legislación vigente. Si preguntás a la gente el potenciar trabajo, me siguen preguntando por qué el potenciar trabajo no aumenta. Hay una legislación, hay un decreto que establece que tiene que estar atado al salario mínimo vital y móvil. Hay algo que dijo el vocero presidencial en contra, entonces, lo que está haciendo este gobierno es justamente en contra a la legislación vigente. Si mi ley aumenta las jubilaciones es porque lo hizo otro, si no las aumenta es que no las va a aumentar. Vamos al punto, está aumentando. Qué chicana barata, estoy explicando. Estás haciendo eso, si ves todo en contra. No, no, perdón. Déjame terminar de hablar. Estoy explicando lo que dice la ley y lo que hace en contrario. Pero que no me chicané con cosas que no son. No, no, el monólogo lo es. Es un monólogo. No, perdóname, pero no puedo decir algo. Pantáquelo con tranquilidad que hay una señora docente en la legislación. Pero que no me chicané. Por favor. El gobierno es un esfuerzo fiscal muy importante. Está haciendo un esfuerzo para darle un aumento a los jubilados. Obviamente que no es suficiente lo que van a ganar los jubilados, pero venía de una situación de destrucción de las jubilaciones muy fuertes. Y por otro lado, ahora que el gobierno está eliminando el impuesto inflacionario, va a comenzar a tener margen para comenzar a bajar impuestos y poder dar más medidas hacia la clase media. Bueno, para que tengo un último momento. Esto, van a cambiar. 14.32 en toda la República Argentina con mi uso de clases a medio. Último momento. Último momento. Escándalo con beneficiarias de planes sociales. ¿Qué pasó? Denuncian que las obligaban a marchar. Tuve que ir antes para parir. Ahora, ¿cómo es esto? Están antes de parir. A ver, a ver. A ver. Te quería contar mi caso. Yo pertenecía al grupo de meteor histórico de Teresa Rodríguez, el cual estaba cobrando por marchar y también, bueno, trabajábamos en un comedor. Cuando yo quedé embarazada, cambié muchísimo todo. Me hacían marchar igual con calor, con lluvia y todo. Bajo el sol, con la panza. Marché hasta los nueve meses. Una vez que ya tuvo mi bebé, por ley, tenía tres meses de lactancia, digamos, para poder darle, almamentar a la bebé, el cual jamás respetaron. O sea, querían que marche igual. Lógicamente no fui, por eso fue que me quitaron el plan. Nosotros pagábamos aporte, nosotros nos cobraban, cada vez que nos daba un bono al Estado, nos cobraban también eso. Y cuando yo le planteé de que no iba a marchar porque, bueno, tenía la bebé, pero podía hacer otras cosas, trabajar en los comedores o trabajar donde ellos me iban, pero no marchar ya que no podía dejar a la bebé. Sí podía ir a trabajar con una bebé a un comedor. Lo cual se negaron y me dieron de baja el plan y se la denuncia en el desarrollo social como correspondía, a lo cual no tuve respuesta. Hasta el día de hoy me dieron de baja lo que es el plan y la única persona que me lo puede levantar son ellos. A lo cual no lo van a hacer lógicamente porque, bueno, yo no quería marchar y hacer lo que ellos me decían, ¿verdad? No iba a llevar y exponer a una bebé tan pequeña a lo que es una marcha porque todos sabemos que es algo peligroso a lo cual hay balas, hay gas pimienta, hay muchos problemas y sobre todas las cosas no es un lugar para una criatura. Bien, la voz está distorsionada, ¿no? Está claro, porque yo no parece la voz de un hombre. Sí, Tamara. A ver, ¿de qué se trata esto? Se trata un poco, ahora le paso a Fede que seguro tiene mucho más que decir, yo te puedo explicar en algo que está pasando una investigación que se está llevando adelante por Marijuat que tiene que ver con bajas que se vienen dando en el potenciar trabajo, muchas con incompatibilidades de beneficios y también con lo que se considera una extorsión por este gobierno que era exigirle a otra persona algo que no estaba dispuesto a hacer, como por ejemplo en el caso de ir a las marchas. A mí lo que me preocupa de esto es la doble vara que hay todo el tiempo, ¿no? Porque por un lado nos preocupamos muchísimo cuando escuchamos esto que la verdad no está bueno. No, no está bien. Pero por otro lado la mujer termina diciendo en el audio hasta el día de hoy todavía no tengo una respuesta. Entonces, es gente que no recibe nada, no recibe ayuda del Estado, están denunciando y tampoco tienen una solución, ¿no? Hay una... hay una... hay un plan de este gobierno que es de criminalizar a la gente que menos tiene que cobra este tipo de ayuda. Les viene al pelo esto porque sí, es verdad. Yo no sé... Lo veníamos diciendo igual, ¿no? Sí, claro. Y estaría bueno que digan qué organización es. La dicen. La dicen al comienzo. Sí, sí. ¿Cuál es? Bueno, no llegué a escucharla yo. En el caso de esta persona habla de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, ¿quién es? Yo no sé quién es. MTR. Son distintos movimientos. Hay que investigar a terrenos... ¿Por qué no es que todos...? Pero no es ese movimiento porque no importa... Por eso, no lo quería decir porque no es un solo movimiento. En la investigación hay varios movimientos en el cual se nombran. Hay que ver cómo se dan estas cuestiones y también en todo movimiento social está la... A ver, en toda Argentina hay corrupción. Entonces, tampoco hay que pegarle un movimiento por un referente inescrupuloso, por un referente... Yo como vería... La asistencia tiene que venir directamente del Estado al particular. Con eso te evitas todo este kilómetro. ¿Tiene? Esto es lo que no se sabe. Vos tenés una tarjeta a la vez a la que cobras. Lo que pasa es que lo que hacen los movimientos sociales es una especie de tarea administrativa por la cual... Claro, por la cual dicen esta persona cumplió con la contraprestación mensual o no. Y a veces lo que hacen como castigo o lo que nos cuenta la gente que hacen, yo no lo sé si es así, es decir que no van. Entonces, se va como cayendo al 50%. La decisión final la tiene el Ministerio de Desarrollo Social de darle baja un plan. O sea, que lo que dice en el audio esta señora sin querer contradecirla en realidad es cerrado. El Ministerio de Desarrollo Social o el Capital Humano tiene la facultad de darle de baja un programa social. Yo estoy en contra de que les cobren. Me parece un delirio. Claro, por supuesto. Lo he escuchado muchas veces. Es que es ilegal, Diego. No se tendría que pasar. Pero criminalizá a los que lo hacen, no a todos los que protestan. Bueno, por eso fue el famoso mensaje de Petovelo cuando dijo se termina esto, yo los voy a recibir uno por uno en Capital Humano que después fue lo que nos pasó. Lo único que se le terminó a Petovelo fue el matrimonio con Pablo Rago. ¿Estás triste por eso? Yo estoy desfasado. ¿Qué me querías decir? No, no, que obviamente nadie puede estar de acuerdo con la situación que recién, bueno, describía Tamara, ¿no? Sí. Y la comparto y es así. Lo que sí veo es que siempre es contra los sectores más humildes. No hay noticia cuando las que la fugaron la sacaron del país. Eso no es noticia y no es zócalo prácticamente en ningún canal de televisión porque es tan grave y tan corrupto como esto que suele ser, digo esto y lo corro. Es mucho más grave también que el Ministerio este de Petovelo no envíe los fondos a los comedores porque una de las partidas que tampoco está mandando el gobierno de Milay a las provincias es lo que sistemáticamente todos los gobiernos mandaron conjuntamente con el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Compensación Salarial que es el fondo que ayuda a fortalecer los comedores escolares. Este dinero tampoco llegó y eso es gravísimo y la verdad merece mucho tiempo para explicar. ¿Por qué? Porque hoy en nuestras escuelas vuelve a aparecer en este febrero nuevamente familias que se acercan para volver a pedir un plato de comida para volver a pedir un lugar en el comedor. Y en esto quiero ser muy clara no veníamos de Disneylandia ahora nadie puede negar que en estos últimos dos meses porque si no hay un relato que es el que acabo de escuchar del otro señor panelista si no hay un relato que te envuelve y que pareciera que justificamos lo que está pasando hoy porque venimos de estar mal. Yo vuelvo a decir ¿estábamos bien? No, la verdad que no estábamos bien. Pero estamos mucho peor. Pero estamos muchísimo peor. Mucho peor y de hecho el informe de la UCA hablaba de un 44% de pobreza hasta noviembre caímos un 57%. Lo que están haciendo con la canasta alimentaria es criminal. Y lo que puede llegar a pasar. La inflación de la canasta alimentaria es criminal. Para mí, yo te digo lo acusaba a la Moreno de tocar el INDEC yo no digo que toquen el INDEC yo digo que en las ecuaciones ¿cómo se saca el índice de inflación? Depende cada uno de los sectores. Yo creo que están dividiendo por cosas que no sé. ¿Vos decís que tiene que ser más? Pero más vale que vos vas al supermercado y te das cuenta que la inflación no es del 20% es del 50%. Diego, pero el director del INDEC es una persona que venía de gobierno anterior digamos el INDEC es independiente en cuanto a la cifra No digo el INDEC pero digo que la inflación no hay 20% No hay 20% de inflación. Para Diego, lo que vos estás diciendo por ejemplo es EPSI que es un observatorio por ejemplo que tiene Movimiento Libre del Sur creo ahora lo buscamos bien lo que hace es el relevamiento de los barrios populares en los barrios populares en los comercios de cercanía de los barrios populares nunca se da esto que vos decís la inflación es mayor todavía. Es que no puede ser yo no o sea chicos yo voy al supermercado no tengo una señora que me haga las compras no se o sea no hay relación de los precios de enero a febrero porque es el doble lo que gastás no es el 20% más si vos gastabas en una compra 50 y gastás 100 por eso yo digo o están haciendo el índice y ponen bueno los alimentos aumentaron 70 pero el no sé el aire que respirás cero entonces ah bueno entonces la inflación me entendés divido por eso algo raro hay debería ser siempre en la misma cuenta hay otra realidad también que por ejemplo para la canasta básica si se toman en cuenta los productos de menor valor que después quizás uno cuando compra no va a desear ese producto porque tiene uno determinado y ahí es donde se sufre el mayor aumento ¿no? el sueldo no alcanza ya no es nos llegamos a mitad de mes no quedan 3 días para más con los sueldos de hoy vivís 3, 4 días 5 días 6 días cuando este presidente definió que el que decide la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas es el mercado no va a haber paritaria que termine de resolver esta situación porque lo que estamos viviendo con los medicamentos y con la alimentación por decir dos cuestiones fundamentales y bueno es el mercado el que decide la digamos la cotidianeidad de aquello que vos vas a comprar al supermercado o inclusive cuál es el valor que le ponen a los medicamentos entonces por eso a ver Millet si hubo algo que que dijo durante la campaña hasta que perdió en la primera vuelta es todo lo que está haciendo lo único que no definió o lo único que mintió fuertemente es definir cuál era la casta porque entre que perdió y el balotage no definió exactamente cuál era la casta bueno hoy la casta tiene nombre y apellido tiene el nombre de los maestros los jubilados estaba viendo qué onda bueno estaba viendo qué onda y también marcó mucho esto de que el que recibió un programa social era el que me estaba metiendo la mano en el bolsillo y la realidad que si nos ponemos a ver todos los argentinos o argentinas reciben algún tipo de contraprestación subsidio asignación familiar la tarifa de energía el boleto a ver entonces todos terminamos siendo planeros básicamente sí señora el 1442 último momento cambiamos un rato del tema en esta tarde de lunes con un día de arranque de clases a media a media la verdad no fue el día de arranque ideal un momento desesperado pedido de ayuda escapó por violencia de género mira ahora la justicia le quiere devolver el hijo a su abusador mira este video a ver a ver a ver a ver la criatura ahí estamos la mamá que está calculo yo que ahí le iban a pedir no sé al hijo no sé bien qué pasó Kike a ver contame contame sí bueno fue la súplica de hoy temprano nosotros estuvimos ah esto soy donde la justicia finalmente le saca la criatura una criatura de dos años que no conoce al padre te cuento porque fíjate antes de hablar con la víctima viene haciendo denuncias en Chubut desde el embarazo en el quinto mes de embarazo va a la justicia de Chubut a la policía denuncia que la había tirado de la escalera empiezan los temas de violencia de género finalmente cuando nace al poco tiempo logra escaparse de esta persona realiza las denuncias y cuando llega a la provincia de Misiones hace otra denuncia también mostrando los golpes que quedan registrados en la justicia pero la policía de Chubut dijo mira el padre lo quiere tener al chico si vos querés tenerlo también veniste a vivir miras que una persona sin recursos porque no tiene recursos ni siquiera para un abogado no tiene como defenderse vive mirá las condiciones totalmente humildes fíjate fíjate en condiciones totalmente humildes con su abuela y con su mamá no puede estamos con con Priscila que te está escuchando Diego hola Pri cómo te va o sea se acaban de llevar a Mateo se lo llevaron hoy sí le sacaron de los brazos a mi mamá toda la policía le sacaron tres policías que lo sacaron a mi nenito de dos años con un problema de autismo y con una cardiopatía ahora pero escúchame pero por ahora lo dejaron pero por qué va a ir a vivir con el padre no entiendo sí sí le pasaron la tenencia al padre entonces la tenencia era mía pero como yo me rehusé a ir por los maltratos que había sufrido y también el menor también sufrió maltrato por el padre que es un gendarme Jorge Esteban Márquez ah el padre es gendarme entonces como yo me rehusé yo ah con razón con razón o sea el padre es gendarme utilizó sus contactos y te sacaron la tenencia y ahora va a ir a vivir con un violento sí me sabía a ver si me sacaron a mi nenito dos años que no no tuvo contacto con el menor eso no es un dato menor lo que tiene que hacerse es una este a ver tratar de adaptar a ese chico al nuevo entorno no quitárselo esa forma la madre en donde puede ser un instrumento de violencia vicaria al nene es decir que el padre quiera hacer toda esta contienda judicial tal cual para perjudicarla a ella en otro acto más de violencia de género es terrible lo que están relatando claro y acá también quiero hacer mencionar algo perdón que yo creo que no es cuestión policial es una cuestión judicial doctora eso lo puede aclarar usted porque la policía no tiene la potestad la facultad de sacarle tiene una orden por eso hay una orden judicial esto debe ser un expediente que viene de hace mucho en donde ella como dijo yo no tenía los medios para compartir ese régimen pero no puedo entender por qué no lo hace al padre esa vida eso no puedo entender eso era vivir a misiones el temperamento que tomó la justicia pasa que ella comete en algún momento seguramente y corregime Kike si es así impedimento de contacto porque se lleva al menor del lugar de origen entonces por eso arranca la causa desde allá para la ley 24.270 impedimento de contacto de padres con hijos no convivientes pero eso no es criterio para que el juzgado le saque la criatura a la madre que tiene la patria potestad y cuando es víctima de violencia de género ella y la criatura es una locura hay que ver que en el excedente ella no tiene abogado para poder defenderse lo cual obstaculiza estas cuestiones ahora o sea el chiquito está viajando a Esquel está viajando a Esquel en estos momentos hoy por la noche salía y te cuento otra cosa más porque a raíz de las denuncias que se hicieron en Chubut a este a este personaje por decirlo de una manera no vamos a nombrarlo le hacen un expediente también en gendarmería y lo sancionan o sea la violencia comprobada también lo sancionan en gendarmería todo esto fue en su momento cuando le piden a la madre que le dé el régimen de visita al padre que lo lleve a Esquel con que dinero en definitiva también me gustaría escucharte un segundo con respecto desde la docencia qué se puede hacer no sé si en la escuela como para de alguna manera empezar a cambiarle el chip a la gente a los pibes con respecto a la violencia de género bueno la escuela se está haciendo y se está haciendo mucho cuando nosotros discutimos la necesidad y la importancia de la ESI tiene que ver con esto y vos fíjate como la denostación que tuvo la educación sexual integral por parte inclusive de los que hoy están gobernando y están conduciendo nuestro país esto está absolutamente relacionado y la escuela es un lugar por excelencia que tiene que trabajar conjuntamente con las familias con las familias que hoy tenemos con las familias de cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas así que se puede hacer y se está haciendo mucho con respecto a eso hoy es una materia transversal la educación sexual integral y mucho estamos trabajando con el tema de géneros obviamente sé que tenés que irte te voy a saludar gracias por venir no por favor un gusto y bueno y sigue la pelea no solamente por un salario sino por una educación la verdad para todos y todos los pibes y las pibas de nuestro país por eso la CETERA está haciendo lo que hace gracias querida gracias a ustedes gracias ahí pasó la representación docente con María Laura bien Quique ahora cuesta entender lamentablemente la madre no tiene medios mostrame qué fue lo que adujo este hombre yo ya cuando me decís que es gendarme cambia todo y ya pertenece una fuerza ya tiene ya tiene otro tipo de de apoyo pero más allá que es un llamadito del jefe de gendarmería de la zona hay cosas muy graciosas hay cosas muy muy graciosas en este expediente primero dice que en una de las primeras presentaciones que hacen en el expediente que nosotros vimos hoy por la mañana en el juzgado de que la madre tenía un retraso madurativo no se dio cuenta cuando la embarazó digo yo me pregunto entre otras de las cosas que no estaba apta como para tener al menor que tiene autismo es cierto tiene autismo como que no tenía las condiciones como para tener al bebé siendo que lo cuidaba todo el tiempo su abuela que está acá con nosotros y está destruida también la abuela la verdad que es muy muy difícil la situación pero además si no la abuela la abuela está mal porque se la sacaron de los brazos a ella y lo peor de todo que todo esto porque no le dan ni siquiera una opción de hablar más con el nene hoy a la mañana cuando se la llevaron de acá de la vivienda directamente se lo sacaron en el juzgado de los brazos no tiene más como una criatura que no conocía a la persona ahí estamos viendo las imágenes inmediatamente se lo llevaron este es el momento mirá este es el momento que se llevan a la criatura dame este imagen mirá en el brazo de la mamá no no está de espalda mirá en el brazo de la mamá se lo llevan la verdad que la insensibilidad de este padre podrían tener algún tipo más si el hombre tiene los medios para de alguna manera que la criatura se quede con él yo quiero destacar dos cosas le interesa esa madre como lo lleva hasta la combi imagínense ese momento para una madre se está separando de su propio hijo y sin embargo ella va para que su hijo no la pase lo mejor que la pase lo mejor posible en un momento tan traumático y por otro lado la justicia no le exigió a él que le diera las condiciones necesarias para que ella pueda estar mejor porque seguramente nunca le pasó un peso de alimentos sin embargo le exigió a ella que no tenía las condiciones económicas necesarias para criar a ese chiquito imagínense como es la justicia ahora de todas maneras también lo que tienen que hacer para determinar esto que está diciendo él es someterla a exámenes psicofísicos saber si ella realmente tiene un retraso madurativo por qué no lo dijo antes por qué se da cuenta ahora retraso madurativo eso no le impide matar a su hijo no le impide maternar el retraso maturativo es solamente estigmatizante una persona incluso con una patología psiquiatra psiquiátrica incluso con cualquier otro síndrome pero qué dificultad tiene esta chica una chica normal una mamá otro detalle no menor chicos otro detalle no menor es que otro que ustedes saben otro hijo no reemplaza otro pero yo quiero contar algo que por ahí es difícil para la familia al momento que tuvo el bebé como nació prematuro tenía un problema cardíaco grave la operan del corazón que son todas las cicatrices que ven ustedes acá la operan porque tiene una cardiopatía también severa como el bebé y también por este problema le sacan todo con decirle todo no quiero ni siquiera dar nombres ella no puede tener más hijos es el amor de su vida el al que se lo llevaron hoy y obviamente ¿cómo se llama Argentarme? esto le pegó muy duro a toda la familia ¿cómo se llama Argentarme? dámelo a Argentarme ¿cómo se llama Argentarme? contame Jorge Esteban Márquez Jorge Esteban Márquez yo estaría bueno escuchar la versión de Márquez estaría bueno escuchar la versión de Márquez la retomamos aquí que bueno está en esa denuncia en esa declaración lo que dice lo que opina él ¿qué opina? y no básicamente la acusó de que no podía estar al cuidado de su hijo no podía maternar por tener un supuesto retraso madurativo que no tiene pruebas médicas que lo comprueben y ni siquiera le impide maternar está la abuela ahí también está la abuela ahí también también la acusó de que no tenía los medios económicos por lo que se puede ver en la imagen tiene una casa tiene un techo para cuidar a su hijo tiene un plato de comida y tiene educación y contención que es lo más importante la justicia tiene otra otra lectura con respecto a eso la justicia tiene otra lectura pero es netamente errónea creo que es netamente errónea yo digo lo que la justicia la justicia tiene otra o sea si vive en un hogar si la justicia cree que esta mujer pobrecita no puede alimentar a su hijo tiene herramientas para sacárselo yo digo que esté bien no 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 primero el niño tiene dos años lo cual durante los dos primeros años de vida es muy importante el contacto materno para ese niño la madre lo es todo porque es la primer figura y la figura de apego que vio tiene tea por lo tanto también hay que tener en cuenta esta condición que tiene el niño para analizar todo esto y por una cuestión económica no se le quitan los hijos a las madres sino entonces ninguna mujer pobre que la mayoría son pobres en Argentina no podría ser madre lo que tiene que hacer es exigirle una cuota alimentaria acorde a ese progenitor y un régimen asistido hasta que se revinculen eso es lo que debería ser bueno incluso por tener el autismo justamente tiene que recibir un apoyo económico por parte del Estado porque hay ayudas para este sentido o sea digo entre la cuota alimentaria que le tiene que pasar el padre más lo que tendría que recibir de apoyo por tener autismo este chico puede vivir tranquilamente con su madre en esa casa que estamos viviendo que tiene las condiciones para crear esta es la imagen mirá 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 la mamá poniéndole el cinturón despidiéndose de su hijo a ver Quique Quique quiero hablar con la abuela quiero hablar con la abuela a ver la abuela si podemos hablar con ella pobrecita voy a hacer el retorno a la abuela la abuela estaba bastante mal te cuento que tuvo que ser asistida hoy a la mañana por médicos que vinieron acá al domicilio porque abuelita es dificilísimo lo que le pasó te está escuchando abuelita te arrancaron a tu nieto abuelita te arrancaron a tu nieto contame si me arrancaron de los brazos mi nietito que yo le creé dos añitos tiene ella consiguió todo para hacer el estudio para operar en Buenos Aires así no la justicia ni miraron eso yo quiero mi nietito de nuevo para acá hay un dato que no es menor tu nieto se tiene que operar tu nieto se tiene que operar si el 5 de de marzo si en Buenos Aires ella llevó todo el estudio para ir para la jueza y le hacía no me no hicieron caso ahora pero le regló todo para llevar mi nietito pero ahora el hombre este Márquez está al tanto de esto de que esta criatura necesita operarse si el sabía que tenía que el 5 tenía que llevar el guard el mando arrancar del brazo llegó mi nietito ahora paren porque acá acá hay algo peor muy delicado acá hay algo peor porque es un chico que tiene una cardiopatía y tiene que someterse a una cirugía el 5 de marzo en una semana atención a este dato el 5 de marzo se tiene que operar o sea que la vida de Mateo corre riesgo mientras este hombre está jugando a la tenencia o sea esta criatura tendría que viajar a Buenos Aires la semana que viene la semana que viene tiene que viajar a Buenos Aires la semana que viene ya tenía ajá el 3 ya tenía que viajar consiguió todos los pasajes consiguió todos los turnos para operar porque de urgencia tiene que operar Mateo porque él tiene ese problema en el corazón él no puede agarrar frío él es muy delicado y eso que sí que tenía que operar y ellos no miraron llevar igual a Mateo y Mateo está corriendo un río grande ahora el papá de Mateo Mateo hace igual ¿le pasaba algo de dinero a Mateo? ¿lo ayudaba de alguna forma? ¿se preocupaba más allá de presentar escritos en la justicia? no nada ni nada ni una plata ni remedio ella compraba todo mi hija compraba con sus platitas ella trabajaba y salía y compraba los remedios medicamentos ella golpeó puerta consiguió todo para hacer la cirugía de Mateo y igual ella dijo por favor Mateo tiene cirugía de urgencia ellos no hicieron ahora escuchame 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 ahora este tipo teniendo en cuenta lo que estás contando que hizo tu hija con qué cara ¿no? en vez de ayudar a la madre gendarmes ¿no? gendarme gendarme deberían echarlo de la gendarmería tiene un apartamento por lo que dijo Quique está comprobado tiene un apartamento estuvo ah fue apartado de la gendarmería sí, sí por cuestiones de violencia de género la fuerza de seguridad le hacen sumario y por lo general le bajan una disponibilidad de la gendarmería ahora atención porque acá lo más preocupante es el futuro la salud de Mateo este hombre que indudablemente es violenta sí, la salud de Mateo o sea, Mateo lo tiene que operar ¿cuál es el problema que tiene? ¿tiene un problema congénito en el corazón? sí, sí tiene un soplito en el corazón tiene un soplito en el corazón y el hijo que es urgente y ya tiene que operar ahora, eso se sabe complicado muy complicado eso se sabe desde nacimiento que él tenía este soplo en el corazón incluso cuando nació el padre nunca se hizo cargo tampoco de este problema médico no, no ella hizo todo acá ella corrió por su hijo hizo la cirugía de una hernia acá a posada y ahora del corazón todo mi hija y él nunca alcanzó ni los cinco centavos ahora, imagínense una hernia también ella hizo en posada ejercer la paternidad responsable es obviamente ocuparse de todas las necesidades de su hijo incluso las necesidades afectivas imagínense para ese nene lo vuelvo a reiterar que tiene TEA que su vínculo es con su mamá y su abuela lo acaban de arrancar del seno materno estamos hablando de las consecuencias psicológicas sin ningún tipo de explicación entonces esto no está bien desde ningún punto de vista no sé qué pasa en la causa porque no la tenemos pero te puedo decir con experiencia en esto que esto no está bien a ver la preocupación no está bien porque no, no, no no solo no está bien sino me preocupa a ver decís Magdalena ¿qué problema tiene? ¿qué problema tiene? el problema de TEA es el ah, el chiquito el chiquito tiene el problema de autismo 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 pero sí él él tiene que estar solo con la mamá y a veces se pone nervioso ella tiene que hablar con él ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? pero ellos no pensaron eso es que ¿sabes qué pasa? el juez o la jueza que agarró la causa no manda al asistente social lo hizo todo a control remoto lo hace todo claro exactamente pasa eso no se compró absolutamente nada ahora si este chico tiene TEA TEA es ¿no? sí trastorno autista tiene o sea no se va a hallar con el padre no es devastador para una criatura con este trastorno no, no, no ni con la abuela por eso no ni conoce la abuela de él no claro, no conoce o sea ni la abuela no le conoce no es desconocido donde va Mateo a las únicas personas que conoce son con los quienes conviven que es con vos y con la mamá ¿no? sí eso dijo la doctora tiene que ser solo con vos y con tu mamá dice porque es solo con nosotros él está que la conoce a ver en términos normales no está mal que se relacione con su padre si su padre no haya sido un violento y es más incluso siendo un violento su padre quizás se podría empezar a relacionar si tienen un vínculo sano pero de a poco no de esta forma no arrancándose a la madre o sea esto es extremo esto es extremo ahora que raro yo te digo pasó con Lucio Dupuy y mismo va a pasar con Lucio es que va a pasar con mi nieto va a pasar con Lucio pasó con Lucio tenemos la obligación moral de levantar esta bandera yo Quique no sé si tenemos la posibilidad de llamar al padre para que explique en qué condiciones piensa tener un chico con una cardiopatía y autismo que no lo conoce al cual nunca le pasó un peso y hoy se la arrebata la mamá la verdad que es una situación nosotros lo intentamos hoy a la mañana hablar con el padre sí ¿qué te dijo Quique? intentamos hoy por la mañana hablar con el padre en el juzgado directamente nos sacó nos mandó a la policía para que nos saquen del juzgado porque los encerraron a ellos dos para que ni siquiera podamos hacer la nota hoy a la mañana él está acá porque de parte del juzgado los encerraron los encerraron a ellos perdón Quiquito y no los dejaban salir para que nosotros hablemos con ellos él está en misiones ¿no? el padre viajó a misiones a llevarse a la criatura están en misiones en estos momentos están en misiones en estos momentos tenemos entendido y te cuento que según gente del mismo juzgado que nos llama a nosotros para contarnos este caso porque la misma gente que trabaja en el juzgado nos dice la jueza se está por mandar una macana terrible por favor ¿cómo es la jueza? dame el nombre de la jueza dame el nombre de la jueza ¿cómo se llama la jueza? Carolina Amalia se llama la jueza Carolina Amalia se llama la jueza y gente a esta no le llevó la juzgado no le llevó pero para Quique esta jueza había tenido algunos casos polémicos si mal no recuerdo vos algo habías contado ¿algunos? ¿algunos? lo digo porque no tengo información Quique contanos como 20 que hemos hecho acá la verdad que es increíble nosotros tratamos de hablar también con gente del juzgado ¿quién la protege a esta mujer? acá pasa lo mismo que pasa en toda la Argentina pone los jueces a dedo Diego son parientes de amigos de y terminan en un juzgado es así la verdad que es muy difícil detener para darte un detalle nada más que hemos cubierto con esta jueza en donde las resoluciones eran polémicas por eso le pregunto estoy googleando y me están saltando muchos casos polémicas y después otro juez sí y después otro juez termina dando la razón a la otra parte es así porque siempre pasó lo mismo lo que hicimos con los casos en crónica en el mismo juzgado pasó exactamente después el otro juzgado que toma el caso termina diciendo no mira tiene razón eso es la parte que hicieron en crónica bárbaro pero se dan cuenta tarde esperemos que en esta ocasión porque hay una vida de un menor en juego no sea así y aparte por todo lo que ocurre que es dificilísimo yo te quería mostrar lamentablemente ahora está lloviendo por los vecinos que venían a acompañar hoy a la familia porque saben la lucha de la familia no es el que vienen a saludar por saludar vamos a mostrar un poquito la casa porque más allá de la humildad tranquilamente puede vivir una criatura la verdad que nosotros nos hemos metido mira lo que es normal humilde no no pero está muy bien puede vivir tranquilamente una criatura en cuyo caso tiene que recibir una ayuda económica también o sea no es que de la nada te van a sacar a tu hijo porque aparentemente no contás perdóname el padre debería mandarle claro el 30% es el 30% ¿no? de los ingresos sí pero entre el 25% y el 35% y aparte asegurarle la calidad de vida en base a la patología que viene sugerida lamentablemente Diego hay muchos padres que dan mucho menos del 30% y ni siquiera se llega al 20% que es el mínimo porque esto es un acuerdo tristemente entre partes y los padres deciden darle a veces el 10% de su sueldo que tendrían que darle el 35% a ver siendo un padre le das el 35% que te exigen por ley y después le das el 50% contemos algo siempre se tiene en cuenta las necesidades del menor la justicia de familia no tendría que ser ni a favor ni en contra de una u otra parte sino de las necesidades del menor ese tope es lo que se establece por sentencias la mayoría de los casos pero no hay un límite si el niño necesita un 50% del salario del padre para poder vivir y la madre no tiene los medios económicos para afrontarlos los tiene que pagar el progenitor lo que pasa que bueno como decimos siempre la justicia le cuesta ver las necesidades de los menores y fijan cuotas provisorias aunque a ustedes les parezca mentira de 20 mil pesos por mes claro ¿qué hace con eso? y aparte hasta que le salga la sentencia en noviembre en noviembre Diego del año pasado notifican a la madre del mismo juzgado acá que había venido un exhorto de la provincia de Santa Cruz que se tenía que presentar en Santa Cruz la madre se presenta al juzgado acá con las denuncias de violencia de género y le dice dos puntos uno yo no tengo plata para ir a Santa Cruz a llevar a mi hijo es muy costoso estamos haciendo un tratamiento médico recién se había operado en un hospital local de una hernia que el padre tampoco puso un peso vamos al caso después notifica esto al juzgado el juzgado no toma en cuenta y en el día de ayer entonces ya estaba firmado porque esto es del día de ayer que la justicia acá de Leandro en el M cumpliendo con el exhorto de la provincia de Chubut finalmente decide que el chico se vaya con la madre que en la notificación que es larga dice como usted no cumplió con la medida de venir el chico se va directamente con su padre a Chubut pero para esa jueza eso lo termina aseverando esta jueza misionera que lo manda a la provincia de Chubut sacándolo de todo su entorno la causa originaria es por lo que vos decís es en la jueza del exhorto ahí es donde ella se tendría que defender la mamá la mamá no tiene los medios económicos para hacerlo entonces el exhorto lo único que hace el juez de acá es receptarlo y cumplirlo pero a ver si el padre quiere ver a su hijo no la tiene que obligar a la madre a que lo lleve de una provincia a la otra a verlo si el padre quiere ver a su hijo y tiene los medios suficientes porque cobra un sueldo lo tiene que ir a visitar él desde el sur hasta Misiones o donde sea lo que pasa que hay un impedimento de contacto de base o sea la mamá se lleva al niño bueno acá es el revés claro pero se lleva al niño lo saca de donde vivían y en eso se ve que hubo una puja que no estaban de acuerdo es una clausa compleja por lo que él habla no es sencillo pero la madre tiene que tener las herramientas legales para poder demostrar todo lo que estamos charlando que evidentemente en el expediente hicieron agua ahora Kike en el medio vos tenés hoy cuando vino a notificarle hoy cuando vino a notificarle el oficial de justicia en el expediente decía claro que si la madre quiere estar con el nene tiene que viajar a Chubut fijar domicilio en Chubut y va a poder estar con el nene pero como una persona sin recursos va a ir de emisiones a Chubut al guilar algo que seguramente sale 5 veces más que acá para estar es una locura ahora insisto con esto que fue la notificación que te dieron hoy a la mañana a ver aquí se la va no no pregúntale a la mamá dale dale ahora me meto en el tema que es lo que te notificaron hoy a la mañana antes de sacarte que si yo me negaba a las fuerzas públicas a pagar menor entonces me dijeron que si no tenía los medios para pagar entonces que el menor vaya con el padre y botegue acá y ahí me dijeron vean como van a hacer para visitarla pero ni eso no quiso no quiso que yo lo visite no quiso nada no quiso entrar a acuerdos menos que yo vaya pero perdóname 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 o sea era que yo tenía que viajar con mi hijo junto pero no quisieron tampoco o sea vos el padre viaje nomás con el menor y se quede en la vivienda con el menor querida vos estabas dispuesta de alguna manera sin tener contacto con mi hijo ponéle retorno a ver ponéle retorno vos estabas dispuesta de alguna manera a viajar con tu hijo vos estabas dispuesta de alguna manera a viajar con tu hijo sí ahora la madre está dispuesta incluso calculo yo que en estas condiciones hasta mudarte a Esquel calculo yo que estás dispuesta hasta mudarte a Esquel y si no si no había otra manera bueno pero ahí ¿qué pasa? porque si no me sacaban a mi nene de mis brazos o sea vos te vas a mudar a Esquel te vas a ir a Esquel no no quisiera pero para estar cerca a mi hijo bueno es que de otra manera de otra manera claro vos fijate no tiene contacto igual Diego nada le garantiza que si se muda Esquel va a tener contacto con el hijo tampoco porque el padre se lo arrebató y ahora está viviendo con él esa es otra realidad digamos que ella se mude ni siquiera tiene vos de qué trabajás cuál era lo que tu mamá mencionaba que hicieron los laburos para poder mantener a tu hijo empleada doméstica nomás de limpieza en casas así claro porque también tendrías imagino que hay en misiones vos tenés una red de trabajos a donde vas o te conocen digamos en Esquel tendrías que empezar de cero a ir a buscar trabajo nuevamente y ver si conseguís ¿no? sí encima yo no tengo donde ir no tengo ningún lugar allá claro no tiene casa en Esquel ahí está viviendo con la madre el costo de vida es muy alto quiero decir algo ahí es lo que va a decir Jorgito Esquel es la entrada a lo que es una zona turística del sur del país de Chubut tenés Trevely Parque Nacional Los Alerses etcétera es carísimo el costo de vida es muy alto el costo de vida está bien se pagan mejores sueldos también a los que están relacionados al turismo la onda es entrar y acomodarse hasta que pase eso puede pasar mucho tiempo sabemos que la situación del país está complicada te hago una consulta ¿él está trabajando en gendarmería o lo corrieron? ¿qué sabes vos de él? no sigue sigue trabajando en gendarmería habría que ¿por qué no me comunicás con el director de gendarmería si me lo permiten para contarle lo que está haciendo una persona vinculada a la fuerza que está dejando a una madre sin hijo lo digo con todo respeto la fuerza la saco de esto seguramente el director no debe estar al tanto lo que le están haciendo a esta mujer lo que le están haciendo a esta mujer digo gendarmería como toda la fuerza de seguridad armada tiene un departamento de cuestiones de violencia de género que se ocupan a veces de estas cosas yo creo que acá tendría que la institución gendarmería nacional ponerse a disposición de esta madre para darle por lo menos una respuesta y un acercamiento a su hijo y en consecuencia ver evaluar qué es lo que está pasando qué es lo que pasó para bien o para mal y si es necesario bueno un sumario administrativo una disponibilidad de la excursión de la fuerza o que le dé una ayuda desde lo social desde lo institucional tanto a esta madre a esta criatura y también a ese padre por qué no como bien decía la doctora Besares acá es justo para los dos pero esto de sacarlo de misiones llevárselo hasta el sur más de mil kilómetros y sabemos muy bien que tiene una patología cardíaca la cual no puede padecer frío y sabemos que es que en el sur el invierno es muy cruel vamos a ver qué pasa con esta criatura Diego ahora por eso mirá que qué tiene un problema congénito un soplo lo mismo tenés vos ¿no mi amor? sí tiene un soplo bueno pero los chicos un soplo es tratable y se puede curar se puede curar o sea no es que después va a tener va a ser un paciente cardíaco sí yo le hice tratamiento pero como no se cerró la cirugía entonces el soplo me pidieron que haga la cirugía de inmediato porque él estaba muy delicado mami ¿cómo es tu nombre? Priscila Ramos Priscila fíjate que hay muchas mujeres que están empatizando con vos que les pasa lo mismo que también les quieren arrebatar a sus hijos dice los jugados no sirven son todos injustos mensajes que nos llegan al whatsapp que está en pantalla 30 27 54 24 digo esto es tristísimo pero lamentablemente no sos la única Priscila ¿vos hiciste alguna denuncia además de todo esto? sí hice varias denuncias en varios lugares donde yo estuve con el padre y no te escuché pero ninguna me la tomaron bien último momento gracias gracias Kike y vuelvo con vos 15 15 atención tremendo el caso último momento último momento una cuadra de cola por un plato de comida de índices escolares está el zorrito está el zorrito dale dale zorrito Diego querido ¿cómo te va? mirá estamos en el centro cultural Abuela Elvira lleva abierto 25 años y está viviendo una de las situaciones más críticas desde que abrió hasta 5 cuadras de cola Diego viene la gente a buscar un plato de comida los lunes los miércoles y los viernes entre ellos la mayoría lamentablemente en Villa Domínico en la calle Carabelas al 4100 4600 4600 Diego lo más lamentable de todo esto es que la mayoría de los que vienen a buscar un plato de comida tres veces por semana acá son abuelitos y esto te lo puede asegurar Vero que es la responsable del comedor hola Vero ¿cómo te va? hola Diego ¿qué tal? bien hola la audiencia gracias por venir no por favor estás en pleno desarrollo desde la tarde te pregunto más o menos hoy cuánta gente pensás atender o sea ¿cómo es la dinámica del comedor? y si podemos ir mostrándolo mientras tanto mira hoy le estamos dando sí sí cómo no sí hoy tenemos una entrega especial para el inicio de clases los chicos quieren empezar la escuela necesitan empezar la escuela necesitábamos un guardapolvo para entregarles le vamos a entregar algunos útiles algunas donaciones que conseguimos pero hoy le estamos dando prioridad la vianda de comida se va a entregar 18 y 20 como siempre las chicas están cocinando pero nosotros en otro país con trabajo va a cambiar necesitamos que nuestros niños estudien Diego sí tremendo la verdad que sí a ver vamos a recorrer con vos Vero vamos a recorrer el comedor poneme el comedor vamos a ver entiendo que están ahora buscando los chicos están yendo a buscar útiles la verdad ahí están con el guardapolvo ahí se están probando en vivo Dieguito porque además además Diego de brindarles lo que es la comida hoy le van a dar los guardapolvos que no solamente le dan un guardapolvo tomá llévate este no se lo prueban para ver si el talle le va bien Vero claro nosotros le probamos el guardapolvo que el chico se vaya con el guardapolvo de su talle para que ya tenga el guardapolvo para el inicio de clases esto costó muchísimo conseguirlo todo el año estuvimos trabajando para esta entrega Dieguito vamos mientras también a la parte de la cocina a la parte de la cocina ¿cuánta gente trabaja acá adentro para que puedas darle de comer a 500 personas casi todos los días? es mucha la gente que que trabaja en el comedor son muchas colaboradoras tenemos bueno a todo el equipo que está hoy trabajando pero tenés las que cortan la carne las que cortan la verdura tenés a las que cocinan las que reparten las viandas las que lavan las ollas es muchísima la gente que viene al comedor mirá hoy un guiso a ver un guisito hoy hoy es fácil porque tenemos mucha gente porque la prioridad hoy es el inicio de clases bueno Vane está cortando las papas a ver Vane Vane vos cocinás para toda esta gente que viene casi todos los días a comer acá yo no cocino yo ayudo a cocinar vas a ayudar sí y qué sentís al poder ayudar a tantas personas y una alegría inmensa sí sí y sí hay mucha necesidad mucha necesidad adentro tenemos la cocina ¿no? sí tenemos que ampliar nuestra cocina Moranzoni ayúdanos a ampliar la cocina sí hace muchísimos años estamos pidiendo que nos ayuden a ampliar esta cocina tenemos todo preparado si nosotros tuviéramos el entrepiso este centro cultural educativo y comedor Abuela Elvira hoy estaría funcionando capacitando a la gente para que la gente tenga trabajo necesitamos ampliar nuestra institución Diego no puede ser que le roguemos a todo el mundo que nos haga un entrepiso necesitamos hacer un entrepiso en Abuela Elvira ¿cuántas personas asisten ahí? nosotros acá cocinamos 500 viandas asistimos alrededor de 2.000 familias por mes 2.000 familias por mes es terrible es muchísima gente mirá las ollas ¿ahora tienen cada vez más personas? necesitamos ampliar nuestra cocina sí cada vez más un paquete de arroz 3.000 4.000 pesos es una locura nosotros tenemos las ollas bueno no tenemos espacio por eso necesitamos ampliar la cocina tenemos el espacio tenemos todo preparado pero no tenemos que ampliarla ¿y qué cantidad de comida se da? mira afuera una vez al día y mientras viandas estamos haciendo estamos haciendo lunes miércoles y viernes antes teníamos de lunes a sábado pero tenemos que reducir por costos porque no tenemos carne verdura todo necesitás de todo mucha plata la carne vale mucho dinero y no podemos entonces hacemos lunes miércoles y viernes pero una comida de calidad mientras vamos charlando con Vero Diego vamos hasta afuera para que veas la cantidad de gente que a pesar de la lluvia está viniendo a buscar lo que es el guardapolo y más tarde la viandita con comida que hoy le toca guiso hoy no hoy guisito un guiso calentito porque el día merita ya están los nenes acá esperando hola ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo tranqui? y acá están los papás hola ¿cómo va? ¿todo tranqui? todo tranqui bueno ¿viniste con los chicos? sí están allá ya ya están recibiendo su guardapolo y los útiles por suerte gracias a Dios ¿y a la tarde vas a venir a buscar la vianda? si llego a dejarlos en casa sí después vuelvo ¿venís siempre todas las semanas venís cuando podés? y estoy viniendo a retirar mercadería en la semana tanto comida no vengo cuando puedo ¿cuánto hace que tenés que venir al comedor? y de antes de la fiesta ya vengo estoy con la página y me fijo ahí si hay algún comunicado yo vengo si es con los chicos vengo con ellos y si no los dejo con mi marido o con quien puedo para que no hagan la cola porque ¿cuántos hijos tienes? es impresionante ¿cuántos hijos tenés? tengo cuatro cuatro ¿y no te queda otra? y no la verdad que no es una reayuda ya guardapolos para los cuatro y ahora que estoy viendo que le dan cosas y yo me pongo re contenta ¿pudiste a comprar útiles vos? y algunos cuadernitos porque empiezan en viernes y después ya veo el fin de semana como hago porque me agarran lo más importante es la comida sí eso sí por suerte me dan ahora me dieron en el colegio también dieron poquito ¿ella trabaja? por suerte algo dan me ayudan un montón ¿tenés trabajo? no, no, yo no mis maridos vos te dedicás a cuidar a los chicos sí los tengo que llevar al colegio traerlos y todo entonces bueno es una ayuda bárbaro muchas gracias vamos con más gente Diego porque hay un montón mirá lo que es hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿no querés hablar? ¿hace cuánto que haces la fila? hola, ¿cómo te va? bien, todo bien ¿cómo te llamás? Noelia ¿no es? ¿sos de acá de Domínico? sí, soy Domínico ¿venís tres veces por semana acá? sí, sí vengo siempre siempre, siempre ¿cuántos hijos tenés? tengo dos uno de 10 y uno de 17 vas a recibir hoy también el guardapolvo los útiles sí, es una ayuda la verdad que siempre ayuda pero lo más importante es la ayuda que reciben con la comida exactamente sí, ayuda a toda la gente acá del barrio ¿vos tenés trabajo? estoy trabajando por ahora gracias a Dios estoy trabajando pero lamentablemente no ayuda no sé exactamente muy bien ¿cuánto tiempo están ahí esperando? hola abuela ¿cómo le va? ¿todo bien? todo bien ¿cuánto haces acá en la fila? no hace un ratito pero la verdad se merece un aplauso se merece un aplauso por la ayuda no está por la ayuda y porque no está mirando no, vos sos de la luz vos sos de allá de abuelo ella le da a todo el barrio ayuda a toda la gente sí, a toda la gente mucha fuerza no, no gracias hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? hola, bien, todo bien ¿viste con los chicos? ¿a qué hora viniste? sí, con mi hijo y hace como una hora vine por el guardapolvo del nene siempre están dando cosas igual siempre ayudan siempre ayudan siempre el lunes, miércoles y viernes ¿venís los tres días? no, no, no yo vine hoy a recibir el guardapolvo para mi nene pero siempre están los únicos sí, está todo muy caro todo muy caro así que bueno, nada excelente muchas gracias hola, buen día ¿cómo te va? bien ¿cómo te llamás? Ailén Ailén, contame ¿cuántos hijos tenés? tengo dos ¿y venís los tres días que dan la ayuda a Cabero en el comedor? no, no vengo los tres días pero trato de venir siempre la verdad que dan demasiada ayuda acá y es muy bueno más por cómo están las cosas hoy en día ¿cuántos hijos tenés? dos ¿y tenés trabajo? sí, trabajo pero no es un gran sueldo que digamos no alcanza no alcanza bien, bien zorrito querido todo lo que se ayuda viene bien gracias mirá bien, bien zorrito vino Diego vino Luz mirá lo que vino a traer Luz ¿qué traje? dale, mostrándole Luz mirá ¿qué traje? los tuppers porque la gente para poder retirar la comida necesita tupper y pedimos hay mucha gente que no tiene ni tupper claro, no tiene los niños que van a la escuela técnica y no y lo necesitan veniste a donar tu guardapolvo sí mirá la cola que hay tremendo tremendo la cola que hay la verdad que los chicos los chicos dejalo adentro Luz sí, Diego es mucha gente que viene es muchísima nosotros la entrega la teníamos pactada a las 5 de la tarde por cuestiones climáticas y porque ustedes venían decidimos hacerlo un poquito antes lo adelantamos pero todavía no llegó la mayoría de la gente esperamos que vengan 2.000 chicos no, pero ya es un montón es una cuadra de cola es una locura tenemos 2.000 2.000 guardapolvos ya preparados con mucho esfuerzo para ayudar para el inicio de clases apostemos a la educación ayudemos a que los chicos estudien Diego hay que fomentar la educación hay que fomentar que nuestros niños sean alguien no ponerle un techo que nuestros niños puedan soñarse la abogada un médico un periodista lo que quiera bancame un minuto mi amor que tengo penetesis ya vuelvo bancame un minuto dale ya vuelvo con vos y me contás todo impresionante bien necesitas efectivo tengo la solución anda Cabildo 2114 Cabildo 2114 si tiene que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos los esperamos consúltenos por whatsapp al 15 6263 5877 Cabildo 2114 casi juramento la Juana Muebles dale la Juana Muebles todo para tu hogar descuentos y ofertas por semana encontrás la Juana Muebles tenés todo en un solo lugar Vivi la Juana Vivi tu hogar Urban Rentacar dale ¿necesitas alquilar un auto? vení a Urban Rentacar tenemos vehículos desde el más económico hasta los de más alta gama pasando por utilitarios 4x4 y minibuses hasta 12 pasajeros así que ya sabés ¿necesitas alquilar un auto? vení a Urban Rentacar la fiesta que siempre quisiste tener es Janos bien si tenés una fuga de agua o cualquier problema con movimientos de líquidos no te preocupes más sellos MEC y bombas CEN es la solución perfecta para vos tenés problemas de fuga y movimiento de líquidos Sello MED y Bombacente solucionan la vida líderes en fabricación y reparación de sellos mecánicos venta y reparación de bombas centrífugas y sumergibles consultanos por bombas domiciliarias y para industria petrolera minera alimenticia y agrícola contactanos ahora por whatsapp ¿buscas aumentar tus ingresos? ¿conocés Zafirus? el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina empeza hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto te esperamos en Zafirus.com.ar Zafirus te vas a mudar transporte horizonte de Paraguay a Argentina Argentina-Paraguay tenés de todo posee servicios de pasajes depósitos embalaje logística para empresas en Argentina y en Paraguay reparto y distribución llamá al 1150-53-2447 bien atención salta patinaje sobre el hilo ya está el mejor espectáculo funciones todos los días el circo sobre hielo mirá éxito total en Salta fantasía sobre hielo el circo sobre hielo ahora super promo 2x1 paga 1 y entran 2 2x1 lunes a viernes 22 horas sábado y domingo 19.30 y 22 horas en paseo libertad de Salta 2x1 yo soy tu amigo fiel nuevo tan balance sin azúcares ni edulcorantes ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D somos una industria vital para la salud de los argentinos cimentada en los sólidos pilares del conocimiento la ciencia y el capital humano nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia tecnología y capacidad productiva cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel no solo para beneficio de Argentina sino también para el resto del mundo SILFA laboratorios argentinos contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano el modo casino es el modo Betano con cientos de slots emocionantes y un bono de bienvenida de hasta 125 mil pesos al registrarte Betano el juego comienza ahora Betano es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Zero Vision llama al 0800 222 4030 o calcula online el kit premium Zero Vision en Betisur punto com punto ar no se puede robar lo que no se ve 9-11 ¿cuál es el margen? ¡El chori! ¡El chori! ¿Ya dijo chori señor? Sí, perdón lo estoy repitiendo no dejes que lo que comiste te moleste todo el día toma uvasal uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida uvasal rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Los Squizemallows llegan bailando a McDonald's abracen la diversión con estos adorables peluches en su cajita feliz cicatrizar es más que cerrar heridas porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol Regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol sanar de adentro hacia afuera con energía voy a despertar Belmo mejor con Belmo 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 es un colchón ideal Belmo mejor con Belmo 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 con Belmo sueño espectacular Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C E y el zinc un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores un paso más para seguir cuidando tu salud con Centrum Silver podés lograrlo Abasto Hotel ubicado en el corazón del Abasto frente al Shopping cuenta con 126 habitaciones salón para conferencias y eventos un hotel cuatro estrellas con gastronomía ecléctica y tango argentino en todos sus rincones Abasto Hotel vení a conocernos ¿tus encías sangran con el cepillado? esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías como mal aliento retracción de encías ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection cuatro veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías probá Parodontax Complete Protection Con los productos Día siempre llegás a disfrutar de la más alta calidad porque están aprobados por las más estrictas normas pero no solo por estas estrictas normas y los más estrictos Marianos y Pedros y las más estrictas Jimenas Dulceras ellas y los Jimenes ni te cuento que son del Team Salado no es ningún secreto todos los que nos prueban nos aprueban y nos recomiendan por eso nuestros productos siempre van de boca en boca ya sabés con Día llegás Conectate con Personal Prepago y seguís llenando tu celu de michis recarga 1500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis llamadas ilimitadas noches libres y el crédito que recargues es tuyo conseguí tu chip Personal Prepago Personal conexión con prepago conexión total buscas aumentar tus ingresos conoces Zafirus el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto te esperamos en Zafirus.com.ar Zafirus todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas mirá que primero va el agua pero no venimos preparados para cumplirlas nos dicen disfruta más de la naturaleza cortá y disfrútala a tu manera anotate en cerámica y desconectá si cortás y conectás con otros cuando cortás lo que te hace bien depende de vos no venimos preparados preparemos lo que nos hace bien Clyde en Bea organizá tu semana de lunes a jueves encontrá estas y otras promociones financieras en Bea estás ahorrando bien Estás ahorrando bien Con la app Carrefour tenés cupones pensados para vos Con la app Carrefour disfrutá de cupones de descuentos pensados para vos sin la app descargala vuelta al cole con Cander anticipate a las clases vení a Diarco encontrá lápices lapiceras gomas de borrar marcadores resaltadores bolígrafos correctores tijeras abrochadoras útiles escolares y mucho más busca tu sucursal más cercana en diarco.com.ar ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles a veces es simplemente convencerte de seguir es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo supradín te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscás supradín es ir más allá 9-11 ¿cuál es una resistencia? ¡El chori! ¡El chori! ¡Ya dijo chori, señor! Perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Entra al Modo Betano Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo y recibí un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos Betano El juego comienza ahora Envea Suprema de pollo congelada al kilo 3.499 pesos y picada especial al kilo 4.799 pesos Además, aprovecha nuestra canasta de precios convenientes que cuida tu bolsillo todos los días Envea Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde el app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Cero Vision Tema al 0800 222 4030 o calcula online el kit premium Cero Vision en berisur.com.ar No se puede robar lo que no se ve Bien, elegí la cobertura de la mejor obra social Elegí OSPE, la obra social de los petroleros Dale OSPE, la obra social más elegida del país 450.000 afiliados Confían en nosotros Una cobertura que se adapta a tu medida Planes para jóvenes, familias y empresas Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Reiteramos Una cuadra de cola por un plato de comida y útiles escolares Los primeros en la fila son los abuelos Hoy por la inflación vemos el hambre y la desesperación Está el zorrito en el lugar A ver zorrito Dale querido Diedito, sí, seguimos acá en el comedor Donde miles de chicos y abuelos Vienen tres veces por semana a comer Tremenda la cola, eh Tremenda la cola Mirá la cola Hola, ¿cómo te va? Miércoles y viernes Es impresionante ¿Cómo te llamas? Sí, Micaela Mica, ¿cuántos hijos tenés? Cinco Y venís con ellos porque no te queda otra No me queda otra de venir al comedor Abuela Elvira Y vengo lunes, miércoles y viernes Y ahora vine a buscar el guadapolvo Que Vero lo está entregando a los chicos Porque no me alcanza Soy sincera, cobro la asignación, sí Pero no me alcanza No me alcanza para comprar los útiles Sí, pero la cola ¿hasta dónde va, zorrito? Está todo complicado hoy en día Mirá esta cola, ¿hasta dónde va la cola? A ver, ¿hasta dónde va la cola? Mis cinco o cinco Casi hasta la esquina Mirá vos Mirá vos Mirá vos Es impresionante Es impresionante Si no fuera el comedor ¿Cómo harías para darle comer a los chicos? Y no sé La verdad que se complica Estoy a pucherito Es como que tironía la plata No sabés qué comprar Porque hoy en día no sabés qué cocinar Porque el kilo de cebollo está a mil pesos Y es impresionante Entonces No, si le querés dar verduras y carne Acá Los lunes, miércoles y viernes Que es una gran ayuda Que Vero hace para toda la gente Y para los niños más que nada Así es Hola señor, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Carlos ¿Por qué tiene que venir al comedor? No trabajo Yo no dependo de nada Entonces gracias a ella que vengo siempre a buscar ¿Depende de ella? Depende de ella Estoy dependiendo de ella en realidad ¿Vos me lo haces a ella? Exacto Sí, sí Impresionante Sí, sí Nada más ¿Qué edad tiene usted? 62 ¿Tenía trabajo y lo perdió? No, nada ¿No tiene ninguna ayuda? Ninguna ayuda ¿Por qué no tiene laburo? En estos momentos Por la edad ¿Lo toman? Exacto No me toman Mucho menos ahora que no hay Así que dependo de ¿Cuál fue su último trabajo? Yo trabajé en Bagley Fue mi último trabajo A partir de ahí empecé a vivir de la changa Fui a remisero Todas esas cosas Y ahora Quedé sin nada ¿Viste? Y no le queda otra que venir acá A buscar un plato de comida Exacto ¿Tiene hijos? Sí, sí Así que Vine una vez Y ella me dijo que venga Que no había problema Que acá no me iba a faltar nadie Y verdad Es así ¿Tiene familia usted? ¿Tiene hijos? Sí, tengo hijos ¿Están todos mal? Todo igual Ahora situación muy difícil No le pueden ayudar No, no Estamos todos mal Porque mis hijas tienen sus hijos ¿Viste? Está complicado para todos Exacto Muchas gracias No, por favor Continuamos Diego Porque la cantidad de gente es impresionante Dale Hola señora Buen día ¿No quiere hablar? No, no pasa nada Zorrito ¿Cuántos chicos ves ahí? Más o menos Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí te cuenta la señora Te cuenta ella, ¿no? Chicos un montón Cientos Tienen vergüenza de hablar ¿Cómo te llamas? Mabel No te tiene por qué dar vergüenza Sí, lo que pasa es que las jamas Qué locura ¿Cómo es tu situación, Mabel? ¿Por qué tenés que venir al comedor con tus hijos? Porque no me alcanza Por si no No te alcanza para darles de comer Y no ¿Hace cuánto que va al comedor? A ver, ¿hace cuánto que va al comedor? No sé Hoy en esta situación ¿Cuánto hace que viene acá? Y yo vengo hace un montón 2020 vengo O sea, cuatro años Sí, hace un montón La situación viene prolongándose el tiempo Para la comida Para lo que puedan ¿Tiene trabajo usted? No, no puedo ¿Tiene marido? Ahí andamos Ahí andan Y sí Tengo tres chicos descapacitados Y aparte soy diabética Tengo una panza Y mucho de esto no me deja Todo muy difícil Es difícil la vida O sea, embarazada Por suerte a Verónica le puede dar una mano Sí, pues a todos nosotros da la mano Y bastante Una mano no Dos, tres, cuatro manos Cuatro manos Sí, sí La que no tenemos nosotros Tiene ella para todos Estoy muy agradecida con ellas Por todas las cosas que lo da El apoyo Si no fuera por ella ¿Cómo harías para darle de comer a los chicos? Mirá, mis hijos No podían Porque antes yo No podías darles de comer Directamente No, porque antes Yo tenía que hacerle Harina con un poquito de cebolla Y se morían de hambre Y lloraban una vez Fue en el colegio Llorando de hambre Porque no tenían para comer Lloraban del hambre que tenían Sí, yo no sabía Yo lloraba Repetí lo que les hacías para comer Le hacía harina con un poquito de cebollita Así tipo de tortilla y nada más Solo harina Y yo comía una tortilla sin papa Sin papa, no de harina Harina y cebolla Y papa ni huevo La comía de los pobres, reviro Tremendo esto, Fede Tipo una tortilla y ya está Nutricional nada tienen ahí No, esas de cebolla Solo harina Son de gente de campo Que son muy humildes para cocinar Viste que la gente de campo No tienen casi mucho Claro, te llena pero no te nutre Con cualquier cosita Una cebollita Comer carne es un sueño Y no, carne no La carne está A los cielos la carne Impresionante Es muy difícil comprar carne hoy en día Si no como acá carne Es difícil comer ¿Cómo se llaman sus hijos? Tengo cuatro Tengo Matías Sebastián Matías Me llama Ella, Camila ¿Qué edades tienen? ¿Y? Camila Y ella de nueve ¿Qué edades tienen? Tiene, mi nene está estudiando Tiene dieciocho Dieciséis Y están Es la segunda de los dos Él, ella Tiene once Y ella tiene nueve ¿Qué le gustaría para el futuro de sus hijos? Y que ellos tengan trabajo Y que tengan estudio Como yo no tengo estudio tampoco Claro Entonces quiero que ellos tengan estudio Y puedan conseguir un buen trabajo Yo, si les tengo un buen día A ver, si se puede conseguir trabajo Ponle el retorno Te queda como yo Un da latita ¿Le pongo, Edito? Dale, dale, querido Ahí la escucha Diego Moranzoni Gracias Sí ¿Qué haces, mi amor? ¿Vos crees que tus hijos estudien? Sí Como vos no pudiste Sí Claro, sí Porque nosotros en mi casa Damos siete Y mi mamá era analfabeta Y no quiero que ellos El día de mañana Hacen analfabeta Igual que mi mamá Y yo no pude terminar el estudio tampoco ¿Hasta qué año llegaste? Ay, perdón ¿Hasta qué año llegaste? Y yo llegué hasta Llegué hasta cuarto De maestro mayor de obra Pero después de ahí Yo no pude seguir más ¿De secundaria? Porque mi papá Le agarré un ACV Y entonces Tuviste que salí a laburar Sí, de secundaria Pero hasta ahí no terminé Y sí, lo que pasa Que mi mamá era analfabeta Y mi papá tenía Tuve un ACV Y entonces al tener ACV Y mis hermanos Era más chicos que yo Y yo como Quedé como la mayor De mi casa Y le tenía que apoyar A mi mamá y a mi papá Entonces yo trabajaba Para ayudarlos yo también Porque si no No podían ellos también Y bueno Y ahora me tocó Sí, ahora me tocó a mí Con mis hijos Pero ya me había tocado Con mi familia Con mi mamá Y con mi papá Porque se me tocó Mi papá Y entonces ahí Mi mamá Que son cinco también ¿Cuántos hijos tenías? Cuatro Y mi familia eran siete Y mi hermano más chico Ella también tenía Tenía, ¿cómo se llama? Tenía una disofalia Que era celíaco Y bueno Entonces teníamos que luchar También con él Claro, ahí harina No podían comer Porque también era especial Claro Y los celíacos Tenían que hacer Comidas especiales Por eso yo aprendí A hacer comidas especiales Porque Sin Claro Qué sé yo Hacía ñoqui De harina de arroz O esas cositas Que se hacen Con las harinas especiales Ahora, fíjate Digo Cómo están conocidas Cómo están conocidas Ese comedor Para toda la zona sur Fíjate que acá Nos escriben al WhatsApp Lucy Al 3027 5424 Dice Verónica Yo no soy de acá No, no Pero estamos leyendo mensajes Que llega de la gente Que también va de la zona sur Dicen Siempre voy a ayudar a todos Dice Es una genia Luciana Soy de Sarandí Fíjate que claro Lo que decía otra señora También van de todos los barrios No es que ahí te preguntan De dónde sos Y vivís cerca Si no Sino que te ayudan De todas maneras ¿Vos de dónde venís? Vivo cerca Vivo Vivo De Wilte Soy Claro De Wilte vengo Claro, bueno Yo vengo de Wilte Para acá Para Sarandí Fíjate lo importante A veces vengo caminando Cuando tengo para los colectivos ¿Cuánto caminás? ¿Cuántas cuadras? Más o menos De 17 cuadros 20 Más o menos 20 cuadras Caminando vengo para acá Cuando veo que no Sí Cuando no puedo Que ida y vuelta Son 40 Para el colectivo Vengo caminando Claro, ¿cómo haces Para pagar el colectivo Con el aumento? Y sí Es medio difícil Es complicado Si pagás el colectivo No tenés para comer Uno la tiene que buscar Claro Por eso te decía Si yo voy en colectivo ¿Qué hago? Como dijiste Si me dan hoy comida Acá y mañana Ahora, mi vida ¿Tus hijos van a la escuela? ¿Tus hijos van a la escuela? Sí, van a la escuela Sí, sí, sí Van porque, bueno Es del Estado Si no, tampoco Yo tampoco No le puedo pagar Un estudio tampoco Si no Cuida del colegio ¿En la escuela Tienen comedores Los chicos también? En la escuela También pueden Tomar la merienda Almorzar De Los grandes no Los grandes no Los que yo tengo no Ellos también tienen que comer Ellos no lo tienen Ellos capaz que le dan Una picadita ¿Pero los grandes No van a la escuela? ¿Los grandes no van a la escuela? Sí, van Ah Ellos van Sí, van Bien, bien Los cuatro van a la escuela Los dos van Los cuatro van a la escuela Van a un colegio técnico Los dos más grandes Y los otros Van a un colegio estatal O sea que Que tus hijos van a terminar El secundario Por tu esfuerzo Tus hijos van a terminar El secundario Sí, mami Sí Van a terminar Por el esfuerzo Que bueno Lo hacen los padres Como cualquiera Como yo Y como las personas Que somos pobres Que hacen el esfuerzo Para ¿Vos necesitas alguna ayuda? Los estudios ¿Para tus hijos? Sí, necesitas ayuda Claro ¿Pero recibís La asignación? Gracias a la ayuda Que me da Sí La tarjeta alimentaria Ella me ayuda mucho Con la ¿La tarjeta alimentaria? Sí, sí, sí Pero igual eso no me alcanza Porque tengo que comprar Lo útil Un montón de cosas Y entonces También hay que comer No solamente ¿Viste a buscar Alguna polvo ahí? Sí, agradezco ¿Para los chicos? Sí Sí Sí, pero igual Ella la ayuda Para mí es grandísima Pero igual necesito Quizás más ayuda Entonces bueno Eso no me alcanza tampoco Como a todo el mundo No le alcanza la ayuda Muchas veces ¿Cuánto cobras? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras de ayuda? Cobro a mi marido Yo no Vos no ¿Vos la podés laburar? Yo no cobro nada ¿Tenés laburo? Obviamente tiene cuatro hijos No es fácil Es difícil No, no, no No podés dejar a los chicos Con una niñera Me tengo que ocupar De los tratamientos De los chicos también ¿Qué tenés chicos Con discapacidad? Tengo tres discapacitados ¿Tres discapacitados? Sí, y tengo que tratarme de ellos Tengo tres Tienen retraso madurativo Y entonces me tengo que ocupar Hacer los tratamientos Todas las cosas que tienen Claro, mi amor Ellos Y entonces a veces También no me da el tiempo Mucho para trabajar O sea Tienes tres chiquitos Con alguna discapacidad También Con retraso madurativo ¿Y cuántos hijos tenés? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro Sí, cuatro Pero lo que pasa Que es una lucha Cuando tenés hijos descapacitados Es complicado salir adelante Con ellos Hay que hacer tratamientos Cuesta todo el doble Encima vos también Tenés una hernia abdominal También tengo una hernia abdominal También Y diabetes también tengo Y todas esas cosas La diabetes es de la emocional Me dijo Tanto que lucho Quizá que también ¿Quién tiene diabetes? Ella, ella Ah, vos tenés diabetes Vos tenés diabetes Diabetes nerviosa Sería la que tiene ella Claro Con consecuencia De lo que vive Se le despertó la enfermedad ¿Viste? Claro Bueno, uno tiene A veces Se pone nerviosa Porque le dice ¿De dónde voy a sacar hoy comida? ¿De dónde voy a hacer esto? O cosas así ¿Viste? ¿Cómo me voy a ayudar a mi hijo? Bueno, eso es otro de los problemas A uno a veces Le vienen esas enfermedades Por los mismos problemas Que uno tiene Sí, los problemas de salud Que se derivan de los problemas También psicológicos Enfermedades emocionales Enfermedades emocionales Que se disparan a partir del problema Que vos estás viviendo De forma cotidiana Claro Claro La lucha que tengo Ahora vos Los chicos Los tenés que mandar Todos los argentinos Temos lucha Por el retraso madurativo Que ellos tienen A los chicos ¿Los mandás a un colegio común O a un colegio especial Para chicos discapacitados? No, no No, no Algunos Bueno Van a colegios comuns Sí, también Más o menos también Sí Si no especial Ella que está al lado mío Ella va a un colegio especial Claro Así por eso te digo Según A veces son especiales Pueden ir a un común Hay otros que son especiales Y no pueden ir a un común Exacto Tienen que Los chicos especiales Que van con una situación El grado El grado que Del retraso Sí Claro Son especiales Pero según el grado que está Puede ir a un colegio normal Pero con eso no quiere decir Que no sean especiales Son especiales Pero se lo tratan De distintas maneras No, no, no Está claro Los colegios especiales Acá Porque viste que a veces Uno estigmatiza No, porque esta mujer No quiere trabajar Fijate El esfuerzo Lo que es Tener cuatro hijos Tres con discapacidad Tres con discapacidad Aparte la viene remando de chica Porque ella se hizo cargo De los hermanos menores Cuando el padre tuvo la CV Es tremendo Y ahora se hace cargo También de la familia de ella Es tremendo Mi amor ¿Y tu marido trabaja? Y si Cuando puede Trabajo como cualquiera ¿Pero qué hace? ¿Hace changas? ¿Qué hace? ¿Puedo destacar algo de Mabel? ¿Puede ser? Sí, Vero, decime Responde Respondele vos No, quiero destacar algo de Mabel Cuando ella empezó a venir al comedor Nos contó que no comía Que le daba a los chicos de comer Y ella no comía No llegaban Los chicos no se alimentaban Y quiero destacar algo Los chicos tienen discapacidad Y vos la ves a la mañana Que los lleva a hacer tratamiento A un lugar Los lleva a otro Busca un centro Busca al otro Camina Los lleva Los trae Se mueve Dentro de su falta de recursos El amor que pone Y cómo los cuida Y cómo los protege Y me consta Que ella muchas veces Deja de comer Para darle de comer a ellos No cuida su salud Nosotros la retamos La tratamos de ayudar Que ella también Tiene que pensar en ella Sí, señora Pero no sabes El corazón grande que tiene Y cómo se fuerza Por sus hijos Y no puede trabajar Porque en realidad Cómo deja a la nena sola No puede ni siquiera Sola al baño la nena Entonces Cómo podría dejarla ¿Quién la cuidaría? Porque ella es grande O sea, es muy difícil Hay que ponerse En la piel del otro Y saber Todo lo que pasa Es una persona Que tiene hijos Con discapacidad Totalmente Totalmente Bueno, tres La verdad Que tres Y una gran mamá Por eso a veces Estigmatizamos La humildad La pobreza Y es una luchadora Tremenda Me gustaría ¿Estás con tus hijos ahí? Mostrame un poquito Ahí los chicos Del móvil Con mis dos hijas Acá están Ellas dos Ellas dos Ella se llama Luján Y ella se llama Camila Bien Ellas dos Acá está ella ¿Y con ellas caminas 20 cuadras Cuando no tenés para el colectivo? Yo cuando camino Camino sola Con ella no Claro Con ella trato No camina tanto Pero Ella tiene 10 años Cumplitos Ella no habla Y yo estoy en la lucha Con ella Constantemente Montó un tratamiento Para que ella hable Porque ella Tiene retraso La podés ver Que no Se nota que Es como está Bueno, ella también Pero ella está más mejor Pero ella es la que está La que tiene más retraso Ella tiene más o menos Casi un año Y ocho meses Dos años Por eso es así Que es Está medicada Todo también Yo también estoy medicada Con la diabetes ¿No estás medicada Con la diabetes? Y tratando de luchar Todos los días Cada día ¿Y los medicamentos Te los brindan? Gracias por la ayuda Que me da ¿O los tenés que pagar? Sí, por suerte Ah No, no, no ¿Qué historia? ¿Qué historia? Dios mío Hay una cosa ¿Qué historia? Hay un Ahí a todos los diabéticos Le dan la medicación Por suerte Claro Si no, porque si no es carísimo Tenga, no tenga plata Le dan Sí Y más o menos Y los medicamentos Si no me dan Me va a salir 70 lucas Me va a salir más o menos Por suerte Lo cubren Los hospitales Todos lados Por suerte Eso no Pero si no Si tendría No, no No voy a tener De medio Cuatro mayor Si no me lo darían De medicamentos Entre 80 y 100 mil pesos 80 y 100 mil pesos Sí Entre 80 y 100 mil pesos Tranquilamente Bien Sí, más o menos Yo digo 70 Porque no Una forma de decir Sí, sí Un estimativo No sé No exactamente No sé Madre ¿Y la medicación De los chicos Se la abastece el estado En forma regular Con normalidad Para poder Seguir el tratamiento? La medicación Que ella está tomando No, esa la compro yo ¿Y cuánto? Porque la medicación Que me dan No le hace bien No le hace bien Y más o menos No sé No me acuerdo Porque yo Más o menos No sé si 10 mil pesos Está o cuánto La medicación de ella No me acuerdo bien Exactamente Es carísima Es más o menos Que no la compré Porque Pero escuchame ¿Vos recibís La ayuda A la pensión Por discapacidad? El salario Como te dije Claro Vos recibís La pensión Por discapacidad Está bien Escuchame Sabes que Vos no tenés Un CB1 Y para que la gente Porque me está escribiendo Mucha gente Que te quieren ayudar ¿Tenés alguna cuenta De mercado pago O algo? Por ahí Danle una mano Porque la verdad Que es conmovedor Esta historia O invitarte un día Que vengas al piso Sí ¿Tenés? Sí Bueno Lo que quieras ¿Qué preferís? ¿Darte un mercado pago O ir un día al piso Con Diego? ¿Eh? No entiendo ¿Mercado pago tenés? Mirá Diego te quiere ayudar A vos y a tu familia Dando tu mercado pago Si es que lo tenés Para que puedas recibir Ayuda de plata O ir al piso A ver ¿Cómo hago la cuenta Mercado pago? No sé qué es No te sé A ver Decínos el mercado pago Eh No sé No lo sabes No lo sabes No tiene mercado pago No tiene mercado pago No Pero lo que sí me comprometo Si querés La llevamos al piso Yo la puedo acercar Al piso Para que ustedes Le haga una entrevista Y puedan ayudarla Con los hijos ¿Te parece bien? Lo que pasa es que Voy a estar muy ocupada Para ir a ver Dieguito dice Que vas a estar muy ocupada Imaginate Imaginate No te hagas problema Lo importante es que Diego Te quiere ayudar Y te van a ayudar A vos y a tu familia ¿Sí? Sí Tenía que coordinar bien Y adelgazar Sí Tranquila Coordinamos bien Coordinamos bien Coordinamos bien Obvio Con todo lo que tenés Para hacer Mi amor ¿Cómo no vas a estar ocupada? Quiero si ¿Cómo no? Claro Por eso te decía Y ahora me empiezan las clases Más con las reuniones Más con Con todas las cosas Que ya tenía que ir Y no sé si en un piso Me animaría de ahí Porque yo No sé Nunca fui a un piso No sé cómo sería Bueno No hay problema Eso es lo de menos Es lo de menos Si Jorjito está en el piso No olvidate Estoy yo acá Imaginate Escucha Me decía Me decía Mabel Que ella tiene Desconocimiento Lo que es un piso Un canal de televisión Cómo llegar al lugar Yo me comprometí a llevarla Lo que sí te comprometo Diego Es que vengas A una entrega de alimentos Abuela Elvira Que vengas Organicemos si querés Para la semana próxima Que vengan a cubrir Porque hoy tenemos A los chicos Que están desesperados Por recibir sus útiles Y Pero hay muchas historias En el comedor Un día de comedor Que vengas En vivo Para que puedas hablar Con toda esa gente Que viene a buscar la comida Si a vos te parece Dale, dale, dale Por supuesto Cómo no me va a parecer ¿Te comprometés? Sí, sí ¿Te comprometés? Me comprometo ¿Qué día es esto? Bueno Cuando vos me digas Que vienen Nosotros organizamos la entrega Lunes, miércoles y viernes Entregamos los alimentos Sí, hacemos el programa Me gustaría que vengan a cubrir Daremos más temprano Para que ustedes Hagan el programa ¿Te parece? Sí, mi amor Obvio, obvio Hablalo con La verdad que gracias Por visualizar Yo soy con quien hablás De la producción Muchísima gente Con el que hablás De la producción Me avisarán Sí, con Nico Con Nico ¿Con Nico? Y Nico ¿Qué Nico? ¿Con Nico El hinche independiente? Está triste, Nico Sí, el hinche independiente Pero el independiente está Nico Es un genio Ah, porque esto es Avellaneda Domínico Le agradecemos Le agradecemos porque Porque haya visualizado Lo que es Abuela Elvira El trabajo que nosotros Hacemos con mucho sacrificio Pero con mucho amor Bien Bien, mi amor Gracias A ver, vamos a seguir Un poquito más por la cola Ya viene el chacal Che, no No baja la cuadra Estamos viendo Tremendo ¿Cómo le va? Muchísimas gracias ¿Todo bien? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jorge Jorge, ¿soy del barrio? Sí, de acá Pasillo, de acá de Carabela ¿Cuántos hijos tenés, Jorge? Tres Uno y los otros ¿Cómo se llaman? Jonás, Ale y Pablo ¿Y por qué tenés que venir acá Al comedor? Porque no me alcanza Para comprar un cuaderno O para lo guardapolo ¿Y la comida? Vivo al día a día, amigo ¿Venís a comer acá con los chicos? Sí, vengo con la mercadería A comer todo ¿Venís con el tupper? Sí, como todo ¿Tenés laburo? Sí ¿A qué te dedicas? No me alcanza Trabajo en la fábrica de vidrio ¿Fabrica de? Vidrio Ah, fábrica de vidrio Pasa que pagan para la locura En la fábrica de vidrio Sí, sí, amigo ¿Y qué te dan ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo? ¿Se complica llegar a fin de mes? Sí, obvio Como a todos Está complicado Está complicado Bien, gracias, amigo Gracias Gracias Sigamos recorriendo la cola Ya está el chacal Dale, chacalito 15.58 Está el chacalito Buenas ¿Qué es, amigo? ¿Cómo te llamás? Graciela ¿Viniste con tus hijos, bracho? Sí ¿Cuántos tenés? Tengo tres Uno ya es grande Y él es el más chiquitito Y uno tiene seis Así que Ahora, fíjate la realidad De muchos que van con más de un hijo Hace 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 como cuatro veces ya Que estoy viniendo Que me habló una amiga Y bueno Empezamos ¿Por qué tuviste que empezar a venir? Porque Yo trabajo en las calles Vendo pancito Vende pancito en mi vida Y claro Y bueno Hoy no alcanza ¿Qué te parece? Y no alcanza nada Así que Vendiendo el pan en la calle ¿Cuánto podés llegar a ganar? Claro Por día 10.000 Lo más Lo mucho 10.000 Lo máximo que hiciste Fueron 10.000 pesos Sí, 10.000 10 lucas por día Y con eso Yo compro Y no alcanzo nada Y guardapolvo Y eso Ahora tengo que comprar Mochila Guardapolvo Tenía que comprar ¿Tuviste comprar algún útil? No No Porque Lo que tenía que comprar Compré los alimentos para chicos Que es Era los útiles Primero la comida Claro Y Así que Primero la comida para los chicos Yo pienso primero por los chicos Y después Y después la cartuchera Otra cosa Gracias a Dios Que no pago alquiler Si voy a pagar alquiler ¿A dónde? Chao Hay muchos que pagan alquiler también Así que Bueno Bueno Mucha fuerza Sabés sacar que hay mucha gente Muchísima gente Muchos chicos Muchos abuelos Muchos jubilados De este lado Bancame chorrito querido Sí Porque arranco ya el programa Formalmente 16 en punto Último momento La versión semanal Bancame un segundito Ahí lo tengo a Raúl Timerman ¿Cómo te va Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Bien Vemos esta realidad No No